Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 106 Loco Kian Rengzue, el país se comparte contigo. Joven maestro, es posible que no sepas que este niño Kinshiao ha hecho una gran cosa, dijo Elepant Douluo, con un miedo inocultable en el color de su rostro. Oh. ¿Algo importante? Si lo piensas más seriamente, ¿no es esto solo una bofetada al imperio Tiandou? Había estado esperando toda la noche y se enojó con solo pensarlo. Joven maestro, no sabes que Kinshiao y la secta glaseada Kibao se unieron para destruir la secta Otihan. El élder Ailantus hizo otra declaración impactante. Anciano, ¿qué dijiste? Shue Kinge ya no pudo quedarse quieto y se puso de pie emocionado. No podía creer que lo que acababa de escuchar fuera cierto. Anciano, es cierto lo que acaba de decir. Joven maestro, lo juro, lo que dije antes es absolutamente cierto. Lo vi todo con mis propios ojos, dijo Douluo. Solemnemente. Él no mintió. Fue testigo de la batalla entre Kinshiao y otros, y en secreto siguió a Kinshiao y la secta glaseada Kibao hasta la secta Otihan para destruirla. Aunque temía que Kinshiao lo encontrara, se mantuvo alejado de él, pero no había absolutamente ninguna duda sobre la autenticidad del asunto. No puedo creerlo, realmente no puedo creerlo. La majestuosa secta número uno del mundo sería destruida en manos de un hombre tan joven. No esperaba que Kinshiao volviera a realizar una alzaña tan asombrosa. Elder Snakespear. De repente, dijo Shue Kinge con voz profunda detrás de él. Joven maestro. En la oscuridad, Snakespear Douluo con armadura de batalla salió. Se inclinó ante Shue Kinge y dijo con voz profunda. Joven maestro, me pregunto si tiene algo que decirme. Shue Kinge miró a Snakespear Douluo y dijo. Anciano, tengo que molestarlo para que vaya a la ciudad de Wuoun. De nuevo, deberías haber escuchado lo que acaba de decir el anciano Gizhou, ¿verdad? Simplemente díselo con sinceridad a la ciudad de Wuoun. Creo que alguien tomará la decisión correcta. En resumen, la moneda de cambio que discutieron antes ya no es suficiente para ganarse. Kim. Es casi medianoche. Sí, lo haré ahora mismo. Snakespear Douluo asintió pesadamente, luego miró a Backfish Douluo y dijo con cara seria. La seguridad del joven maestro está en tus manos. H.M.P.H. Snakespear Douluo resopló con frialdad y ya no prestó atención a Array Douluo, sino que volvió a entrar en las sombras. Luego desapareció por completo. En este momento, la expresión de Array Douluo cambió y dijo con voz profunda. Joven maestro, la persona que estaba esperando finalmente llegó. Kim Xiao. Bien hecho. Voz profunda. Y luego hizo un movimiento sorprendente. Extendió la mano y tiró de su cuerpo, quitándose el atuendo más noble del imperio Tiandou. Se reveló un cuerpo elegante. El hermoso vestido dorado ajustado en uve profundo envolvía firmemente este delicado cuerpo. Inmediatamente después, Shue King se quitó la coronilla de su cabeza y colocó su largo cabello dorado casualmente sobre sus hombros. Al mismo tiempo, su rostro también empezó a cambiar. El puente recto de la nariz, los ojos ligeramente delgados y el rostro deslumbrante con un poco de majestuosidad. En comparación con el Shue Kinge que generalmente se muestra frente a todos, hay una frialdad adicional que repele a las personas a miles de kilómetros de distancia. Este es el verdadero rostro de Shue Kinge. No. Cuando se quitó el disfraz, ya no era Shue Kinge, sino Qian Renxue, el joven maestro del Palacio Wuon. Un genio incomparable con un poder del alma y nato de nivel 20, el verdadero número uno entre la generación más joven del Palacio Wuon. Joven maestro, ¿qué estás haciendo? Goudadouluo estaba estupefacto. Nunca esperó que Qian Renxue mostrara su verdadero rostro a los demás. Anciano, dado que Qin Xiao ha visto a través de mi disfraz de Shue Kinge, ¿cuál es el punto de ocultarlo? En lugar de seguir escondiéndome, creo que es mejor ser honesto con él. Esto también puede mostrar mi sinceridad, y entonces yo puedo negociar para que se una al Palacio Wuon. Además, todos mis confidentes fuera del Palacio ahora conocen mi verdadera identidad, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que mi identidad sea revelada, dijo claramente Shue Kinge. Sin embargo, Goudadouluo consideró que ese no era el caso. Sin ninguna razón, recordó lo que Qin Xiao le había dicho a Shue Kinge antes de irse la última vez. ¿No fue realmente la decisión de usar ropa de mujer que se tomó solo después de escuchar las palabras de Qin Xiao? Olvídalo, una cosa más es mejor que una cosa menos. Lo que diga el joven maestro, lo haré. Por lo demás, fingiré que no sé qué hacer con este pensamiento en mente. A Goudadouluo se hizo a un lado lentamente. Al mismo tiempo, la puerta cerrada del Palacio finalmente se abrió. Qin Xiao abrió la puerta del Palacio y entró. Jaja, lamento mucho haber retenido a su majestad por tanto tiempo. Se rió y le dijo a la figura sentada en el trono. Pero, al momento siguiente, no pudo evitar sobresaltarse. Porque en el trono, ya no estaba la familiar Shue Kinge, sino una hermosa mujer. La falda ajustada dorada en V profundo muestra tu figura curvilínea al máximo. Los ojos del Fénix, ligeramente delgados, están llenos de una mirada que impide la entrada de extraños. Bueno, eso es interesante. Los ojos de Qin Xiao se iluminaron, y tuvo que decir que Shue Kinge en este momento debería llamarse Qian Renxue, lo que hizo que la gente tuviera el deseo de conquistar. Permítanme presentarme. Mi nombre es Qian Renxue y vengo del Palacio Woun. En este momento, sonó la voz ligeramente fría de Qian Renxue. Oh, asintió Qin Xiao, luego se acercó a la mesa larga y se sentó. ¿A qué te refieres? ¿Tan superficial? La actitud de Qin Xiao hizo que Qian Renxue pareciera atónico. Al menos debes hacerme algunas preguntas simbólicas, ¿verdad? Sin embargo, cuando se calmó, descubrió que Qin Xiao ya había comenzado a comer felizmente. ¿No soy tan atractivo como estos manjares? Irritante. No hay duda de que como mujer bella, lo más intolerable es que ignoren tu belleza. Ella preguntó enojada. ¿Está delicioso? ¿Está delicioso, no quieres comerlo? Qin Xiao levantó la cabeza y miró a Shue Kinge, luego se concentró en la comida en la mesa. Había que decir que después de una gran batalla, había consumido mucho y tenía mucha hambre. Estoy lleno cuando te veo comiendo. Qian Renxue ya no pudo contener la frialdad de alguien a miles de kilómetros de distancia y miró a Qin Xiao. Oye, parece que el joven maestro y Qin Xiao han vuelto a perder en su enfrentamiento. Por otro lado, el delfín Douluo que presenció todo esto suspiró en secreto. Después de mucho tiempo. Qin Xiao dejó los tazones y los palillos en sus manos con satisfacción y eructó de satisfacción. ¿Has terminado de comer? Preguntó Qian Renxue de nuevo. Qin Xiao miró y descubrió que Qian Renxue parecía una nuera enojada. Terminé de comer. Gracias por su hospitalidad, su majestad. Estoy muy satisfecho. Qin Xiao se levantó y le dio un puño a Qian Renxue, ¿qué es esto? Se va. Qian Renxue ya no podía quedarse quieta y se puso de pie, espera, tú, tú. La calma en su corazón aún venció su impulso y no dijo la palabra bastardo. ¿Por qué hay algo más? Preguntó Qin Xiao fingiendo estar confundido. De hecho, se dio cuenta de que la visita de Qian Renxue definitivamente no fue tan simple como una comida. Sin embargo, si Qian Renxue no dijera nada, definitivamente no preguntaría. Simplemente deténla. Por alguna razón, Qin Xiao pensó que era muy interesante dejar que esta belleza de Liseberg rompiera la guardia y saltara apresuradamente. Ya comí, así que no hay necesidad de empacarlo, ¿verdad? Al ver que Qian Renxue no hablaba, Qin Xiao volvió a preguntar. ¿Empacarlo? Te daré una paliza. Qian Renxue estaba tan enojada que quería regañar a su madre, si podía, realmente quería que Qin Xiao caminara sin comida. Arkham Douluo notó que Qian Renxue estaba a punto de volverse loco y rápidamente le recordó. Joven maestro, por favor cálmate. Sin embargo, debo decir que realmente admiraba a Qin Xiao en su corazón. En su impresión, a excepción del joven frente a él, nadie podía enojar tanto al joven maestro. Eh, por otro lado, Xue Qing se calmó mucho después de que Arraido Uluo se lo recordara. Respiró hondo y dijo. Qin Xiao, me pregunto si estás interesado en unirte a mi salón de los espíritus. Qin Xiao se sorprendió por un momento, pero luego lo pensó y era normal. Es extraño que Wu un día no quiera conquistar a alguien como él. ¿Pero por qué debería unirme al palacio Wu? Preguntó Qin Xiao a Qian Renxue. Qian Renxue sonrió levemente. Siempre que te unas al salón Wu un, te convertirás en el mayor de mi salón Wu un, disfrutarás de gloria y riqueza infinitas y te convertirás en un ser respetado por innumerables maestros del alma. Lo he pensado y ahora lo digo con mirada confiada. Prosperidad y riqueza, convertirse en un ser respetado por los maestros del alma, repitió un anciano del palacio Wu un. Un, ¿estás emocionado? Cuando te unas al palacio Wu un, mira cómo te trato. Qian Renxue sintió que le había llegado la oportunidad de tratar con Qin Xiao. Cuando llegara el momento, debía dejarle lavarse los pies con agua. Hazle saber qué es la crueldad. Sin embargo. En este momento, Qin Xiao sonrió de repente, me pregunto si no entendiste algo. ¿Qué es? Qian Renxue se sorprendió. Qin Xiao preguntó con calma. ¿Me importan estas cosas de las que estás hablando? Para mí, el dinero es simplemente una cosa fuera de mí. ¿No es que tengo cosas como el poder y el estatus a mi alcance? Además, creo que está bien ahora, ¿no estás interesado en agregarte una cadena? Después de escuchar las palabras de Qin Xiao, la respiración de Qian Renxue se detuvo de repente. Por un momento, ni siquiera supe qué decir. De manera similar, el rostro de Araido Uluo también se veía muy feo. No pudo evitar maldecir en secreto en su corazón. Este tipo no es amable. Si no quieres unirte al salón de los espíritus, simplemente niégate. ¿Por qué estás siendo así? ¿Qué tan extraño? Y agrega una cadena. ¿A quién estás regañando? ¿Es un perro? ¿Con quién estás? Si no pudiera derrotarlo, se habría apresurado a luchar contra Qin Xiao hasta la muerte. ¿Qué, tienes algo que decir? ¿No estás convencido cuando digo eso? ¿Qué tipo de persona es Qin Xiao? Estaba muy consciente de la extraña expresión en el rostro de Abak Douluo. No, le preguntó Qin Xiao a Douluo con una expresión antinatural en su rostro. Había sido testigo del poder de Qin Xiao con sus propios ojos. A pesar de que estaban muy separados, todavía vio una gran explosión, derribando a los cuatro ancianos de la secta Otean desde lo alto del cielo. Y fue aún más aterrador que los cuatro ancianos los derribaran a los cuatro bajo la premisa de usar algo similar a una habilidad de fusión de alma marcial. Desde el fondo de su corazón, Gouda Douluo no quería ser un enemigo directo de Qin Xiao. Entonces, rápidamente negó con la cabeza, no estoy insatisfecho. Te lo advierto, no pienses a ciegas. No hay duda de que está usando un tono duro y hablando libremente. En respuesta, Qin Xiao solo sonrió levemente. Pudo ver que el coraje de Array Douluo estaba a punto de asustarse. ¿Tienes algo más que hacer? Qin Xiao volvió a mirar a Qian Rengzue y dijo lentamente. Si no pasa nada, me iré. Sí. Qian Rengzue detuvo inmediatamente a Qin Xiao. Miró a Qin Xiao con algo de resentimiento. ¿Soy un fantasma? ¿Tienes tanta prisa por irte? Hermosa mujer, creo que da más miedo que un fantasma. La expresión deprimida en el rostro de Qian Rengzue se desvaneció y apareció una sonrisa. Qin Xiao, ¿qué significa esto? ¿Felicitarme por mi belleza? Su visión sigue siendo buena. ¿Está contento? Esta mujer llora y ríe a veces. Es realmente extraño. Qin Xiao negó con la cabeza. Hemos terminado de hablar sobre el Palacio Wuun, ahora hablemos de las cosas entre nosotros. En este momento, la voz de Qian Rengzue sonó en los oídos de Qin Xiao. ¿Qué está pasando entre nosotros? Se preguntó Qin Xiao. Me ayudaste a convertirme en el emperador del Imperio Tiandou, así que no te trataré mal, dijo Qian Rengzue de manera dominante. En opinión de Qin Xiao, existe la sensación de que si me llamas tu hermano mayor, te enseñaré Kung Fu real. ¿Entonces quieres, dijo Qin Xiao con voz más larga, me lo prometes con mi cuerpo? Eso es imposible, no tengo planes de casarme por el momento, dijo, agitando las manos repetidamente. Auge. Por otro lado, Qian Rengzue sintió como si le hubiera caído un rayo. No esperaba que Qin Xiao dijera esto. Lo que hizo que Qian Rengzue fuera aún más insoportable fue que todavía se negó. ¿Qué me pasa, Qian Rengzue? ¿No soy digno de ti, Qin Xiao? En toda su vida, nadie la había menospreciado tanto. Ah, cuando estaba enojada, quería luchar desesperadamente contra Qin Xiao. Sin embargo, un escudo de alma invisible bloqueó su camino. Anciano Ayurveda, déjeme ir, pelearé con él. Qian Rengzue estaba tan enojada que se volvió loca, su pecho seguía subiendo y bajando, lo cual era magnífico. Joven maestro, cálmate, la voz ansiosa de Agedis Douluo sonó en la mente de Qian Rengzue. No digas que eres tú. Incluso si nos incluyes a mí y a los guardias fuera del palacio, no hay forma de que puedas ser el oponente de Qin Xiao. Además, ¿no es así como es Qin Xiao? Siempre ha sido tan molesto. Simplemente acostúmbrate. Está bien. Joven maestro, cálmate. El delfín Douluo consoló seriamente a Qian Rengzue. Llamar. Chupar. Llamar. Qian Rengzue también se calmó mucho después de escuchar las palabras de Galway Douluo. Por supuesto, esta calma proviene de la impotencia. Dicen que el pez está muerto y la red está rota, pero si ella realmente tuviera un conflicto con Qin Xiao, solo habría un resultado. Incluso si el pez estuviera muerto, la red no se rompería. Anciano, por favor retire el escudo del alma. Me he calmado. Ella asintió con la cabeza hacia Array Douluo. Sin decirle una palabra, Galileo Douluo eliminó la barrera del alma. Al mismo tiempo, la voz de Qian Rengzue se extendió lentamente, Qin Xiao, he decidido convertirte en el rey de Side Baixide. Qin Xiao parecía atónito, ¿quieres convertirme en rey de Side Baixide? No me arrodillaré ante la corte, me sentaré contigo, iré a la corte, mataré ministros, mataré a familiares, te dejaré vivir libremente y te llamaré rey de lado a lado. En este punto, Qian Rengzue le dio a Qin Xiao una profunda mirada. Mira, estás en el cielo. El poder en el imperio Dou es comparable al mío, y nadie puede estar por encima de ti. ¿Estás dispuesto a aceptar este trono? Yo. Fin del capítulo. Capítulo 107 La decisión de Qin Xiao de ser reyes juntos. Después de escuchar las palabras de Qian Rengzue, Qin Xiao finalmente mostró una expresión de sorpresa en su rostro. La recompensa de Qian Rengzue superó las expectativas. De nombre, también se convertiría en el ser supremo del imperio Tiandou. Qin Xiao miró profundamente a la mujer parada frente a él y elogió. No esperaba que gastaras tanto dinero para conquistarme. Te mereces esto. Sin ti, Tiandou estaría en problemas ahora. El amo del imperio debería seguir siendo Xueben. Entonces, tengo al menos la mitad del crédito por mi éxito, dijo Qian Rengzue con calma. Esto no se debió a que deliberadamente quisiera lagar a Qin Xiao, sino que era un hecho. Si no fuera por Qin Xiao, su identidad habría quedado expuesta cuando cambió el palacio Tiandou. En ese caso. En este momento, Qin Xiao tomó una decisión. Me niego. Todavía decidió negarse. Con su nivel actual de cultivo, la mayoría de las cosas que quiere están a su alcance. Si lo que no puede conseguir ahora, el rey Yi Ziside Baixide del imperio Tiandou tampoco puede conseguirlo. Por tanto, esta identidad no le sirve de nada. Como no sirve de nada, ¿qué más se puede hacer? De manera invisible, también me dio una capa extra de moderación. Qin Xiao es una persona a la que no le gusta la moderación. ¿Qué? Aún eliges negarte. El que hizo la voz no fue Qian Rengzue, sino Abadou Luo. Este es un rey de una sola palabra. Su estatus es mucho más respetado de lo que los ancianos del palacio Wuun realmente negaron. Entonces, ¿qué quiere? Está bien. Curiosamente, Qian Rengzue estaba sorprendentemente tranquilo después de escuchar las palabras de Qin Xiao, ya que no quieres, entonces depende de ti. Pero acepta esto. La ficha fue arrojada a Qin Xiao. Después de que Qin Xiao la tomó, jugó con ella dos veces y preguntó con curiosidad. ¿Qué es esto? Token, también tienes el poder de la vida y la muerte. Además, si estás en problemas, puedes usar este token para buscar ayuda en todas las ciudades del imperio Tiandou. Por supuesto, no creo que debas hacerlo. Utilice esta última función. Entrar. Después de escuchar la explicación de Xue Quinge, Qin Xiao entendió que la función real de esta ficha era la espada de Shang Fang. Está bien, entonces aceptaré este artículo. Qin Xiao no se negó esta vez. Después de todo, Qian Rengzue ha estado mostrando buena voluntad hacia sí misma y no hay absolutamente ninguna necesidad de abocetear a la gente una y otra vez. Señor Qin, por favor. Al ver a Qin Xiao guardar la ficha, Qian Rengzue tomó la iniciativa de acercarse a Qin Xiao, indicándole que podía irse. Jaja, esta vez es fácil. Por cierto, me gusta mucho cómo estás vestida hoy. Te hace lucir más femenina. Qin Xiao se rió y agitó la mano. Después de un momento, su figura desapareció por completo en la noche. Uh, en este momento, Qian Rengzue respiró hondo y luego se sentó lentamente en el trono. No quiero agradarte. Dijo Qian Rengzue enojado, recordando lo que dijo Qin Xiao antes de irse. Sin embargo, no sabía en qué pensaba y su rostro se puso rojo nuevamente. Olvídalo, finge que estoy ciego y no puedo ver nada. Fingamos que no vimos nada. Brisa fresca. Qin Xiao caminó por la calle larga y se sintió mucho más despierto. No tenía prisa por regresar a la Academia Lamba y seguía pensando en sus experiencias recientes. La vida es realmente impredecible. No esperaba destruir la secta Otean. Sin embargo, no se arrepiente. Mientras sea una amenaza, debes cortarla desde el principio. No esperes hasta que la amenaza realmente te amenace. Eso es algo de lo que la gente se arrepentirá. Lo siguiente que debe hacer es la isla Poseidón. Primero tome la isla Poseidón en sus propias manos y el resto estará hecho. Tan Bao, Tan San y su hijo nunca podrán volver a cambiar el mundo. Espere otros dos días. Y el mundo se acabará. Después de que se resuelvan los asuntos en Dou Chen, me iré a la isla Poseidón. Con esto en mente, inconscientemente se secó las cejas, y había una marca allí que era tan obvia que la gente común no podía. No lo veo. Inmediatamente después, recordó una cosa más, y esa era Killing City. Han pasado algunos días desde que me fui. Me pregunto qué está pasando en Killing City ahora. ¿Se ha extendido el veneno del beso del cisne sangriento? Justo cuando fruncía el ceño y pensaba, de repente una voz vino desde la distancia. Hermano Qin, por favor quédese. Qin Xiao se detuvo y buscó la voz inconscientemente. Donde quiera que mirara, Ning Fengzi y su ordo Uluo caminaban uno al lado del otro. Maestro de Septanin. El corazón de Qin Xiao se conmovió, y podía adivinar aproximadamente que Ning Fengzi debería haberle enviado dinero. En realidad. Cuando Ning Fengzi entró, tomó la iniciativa al entregarle una tarjeta negra a Qin Xiao y dijo. Hermano Qin, esta tarjeta contiene 10 millones de monedas de oro del alma, que pueden considerarse como la parte del pago a la secta Othian. Oh. Qin Xiao se sorprendió por un momento y luego dijo con una sonrisa significativa. ¿No es este el número correcto para el maestro de Septanin? Él estuvo presente cuando se abrió la casa del tesoro. El total de monedas de alma de oro restantes de la secta Othian solo ascendía de 18 millones, y se acordó que debían dividirse en 50 y 50, por lo que simplemente no podía obtener tantas monedas de alma de oro. Jaja, de hecho es un poco corto. Redondeé un poco y agregué un poco para que usted completara el conjunto, se rió Ning Fengzi y dijo. Hermano Qin, tómalo. En su corazón, tengo que decir que Ning Fengzi realmente sabe cómo comportarse. La inteligencia emocional es muy alta. Entonces, gracias maestro de Septanin. Qin Xiao ya no eludió y tomó la tarjeta negra directamente. En este punto, la cantidad de monedas de oro del alma en su cuerpo ha superado los 40 millones. Sin mencionar que también tiene hierba inmortal, huesos del alma y otros artículos de valor incalculable. ¿Qué es el dinero? Para Qin Xiao ahora, es solo un número. No se puede decir que sea inagotable, pero bastan dos palabras. Hermano Qin. De repente, Ning Fengzi volvió a llamar a Qin Xiao y miró a Qin Xiao con una mirada extraña. Is. Qin Xiao se sintió espeluznante cuando Ning Fengzi la miró así. No pudo evitar decir. Maestro de Septanin, sería mejor si lo dijeras directamente. No tienes que mirarme así. Si puedo ayudarte, definitivamente te ayudaré. ¿En serio? Muchas gracias. Ning Fengzi estaba encantado. Hermano Qin, no importa de dónde vayas la próxima vez, debes llevar a Rongron contigo. Me estás haciendo un favor. Estaba realmente indefenso por su pequeña princesa. Antes de que Qin Xiao desapareciera, comía tres veces al día y, después de la desaparición de Qin Xiao, comía una vez cada tres días. Afortunadamente, Qin Xiao regresó temprano. Si llegaba tarde, le preocuparía que Ning Rongron muriera de hambre. Pero no pudo decir estas palabras. Después de todo, él, el majestuoso líder de la secta glaseada de los Siete Tesoros, todavía quiere salvar las apariencias. Pero por el bien de su hija, tuvo que renunciar a su dignidad. Está bien, no te preocupes, maestro de Septanin. La próxima vez que me vaya, definitivamente me llevaré a Ning Rongron conmigo. Qin Xiao no rechazó la propuesta de Ning Fengzi. Se conduce una oveja y se pastorea un grupo de ovejas. De todos modos, es solo cuestión de cazar conejos. La aparición de Ning Fengzi interrumpió los pensamientos de Qin Xiao. Después de separarse de Ning Fengzi, Qin Xiao ya no tenía pensamientos para seguir pensando, sino que comenzó a regresar a la Academia Lamba lo más rápido posible. Su majestad, ha vuelto. Cuando Qin Xiao abrió la puerta de su residencia, la bonita cara de Meng Jiran se le acercó con una sonrisa. Es tan tarde, ¿por qué estás aquí? Se sorprendió Qin Xiao. La hermana Zukin dijo que se sentía un poco mal. Así que déjame ir, dijo Meng Jiran, pero no pudo continuar. Qin Xiao notó que un gran resplandor rojo se elevaba en el rostro de Meng Jiran, llegando incluso a la base de sus orejas. En este momento, ¿cómo podría no entender lo que quería decir Meng Jiran? Extendió su gran mano y tomó a Meng Jiran entre sus brazos. Qin Xiao bajó la cabeza y respiró caliente. Golpea la bonita cara de Meng Jiran. Hizo que su cuerpo se suavizarra. Mian, su majestad. Jiran, todavía la escucho. Aunque Meng Jiran es muy audaz, es esencialmente una niña que no tiene experiencia en las cosas. Al enfrentarse a la batalla de Qin Xiao, parecía perdida. Sin embargo, su adorable apariencia despertó aún más el deseo posesivo de Qin Xiao. Un par de manos grandes y ásperas comenzaron a alejarse nadando como una serpiente espiritual. Lo que sorprendió a Qin Xiao fue que Meng Jiran vestía ropa genial hoy. Buen chico, ya te has divertido bastante. Sin embargo, también se volvió más inescrupuloso. Explorando constantemente cada área desconocida, Meng Jiran no pudo soportarlo más y dejó escapar un suave gemido. Inmediatamente después, ya no pudo emitir ningún sonido. Los delgados labios de Qin Xiao ya habían aterrizado en los labios rojos. Mucho tiempo. Qin Xiao levantó a Meng Jiran y lo colocó suavemente sobre la cama. Los ojos de Meng Jiran estaban llenos de calidez. Sin embargo, en este momento, una voz vino de repente desde afuera de la puerta de Qin Xiao. Su majestad, Liu Erlon quiere verla. La figura de Qin Xiao de repente se congeló, no, no hay tiempo. Ahora no estaba de humor para prestarle atención a Liu Erlon. Su majestad, es una emergencia. Por favor, visíteme, por favor, insistió Liu Erlon en ver a Qin Xiao, con la voz llena de súplicas. Joder, estás decepcionado. Maldijo en su mente y se acercó a la puerta. Efectivamente, la figura de Liu Erlon no estaba muy lejos de la puerta. Qin Xiao frunció ligeramente el ceño. Aunque estaban a cierta distancia, todavía podía oler el alcohol en el cuerpo de Liu Erlon. En comparación con antes, su hermoso rostro parecía un poco más demacrado, lo que daba a la gente un sentimiento de debilidad y lástima. ¿Pero qué tiene de malo la lástima? Después de arruinar sus propias buenas obras, Qin Xiao todavía no miró bien a Liu Erlon. Dijo enojado. Dime qué está pasando y vete rápido. Esto, la expresión de Liu Erlon cambió. No esperaba que Qin Xiao fuera tan irracional. Su majestad, de An Liu, será mejor que entre y hable. En este momento, Meng Dirán apareció detrás de Qin Xiao y susurró. Is Liu Erlon respiró hondo cuando vio esto. Se dio cuenta vagamente de dónde estaba su culpa. Su majestad, lo siento mucho, no lo sabía. Rápidamente se disculpó con Qin Xiao, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida por Qin Xiao. Está bien, entremos y hablemos. Después de decir eso, Qin Xiao se dio la vuelta y regresó a la habitación. Liu Erlon lo siguió de cerca. Qin Xiao, has hecho mucho hoy, así que regresa y descansa primero. Qin Xiao miró a Meng Dirán y susurró. De hecho, había adivinado vagamente la intención de Liu Erlon y sabía que algunas cosas no se podían hacer hoy. Ji Dirán se disculpa, asintió obedientemente Meng Ji Dirán, cerró suavemente la puerta y salió. Qin Xiao se sentó en la silla y dijo con calma. De An Liu, ¿puedes decirme ahora que tienes algo que ver conmigo? ¿Eh? Liu Erlon respiró hondo y se mordió a los labios. Reunió el coraje para decirle a Qin Xiao. Su majestad, ¿todavía recuerda lo que le pedí que hiciera antes? Qin Xiao asintió, recuerde, quiere que ayude a alguien, ¿verdad? Sí, ahora esa persona lo es. Aquí, me pregunto si puedes tomar medidas. La voz de Liu Erlon se hizo cada vez más pequeña y se puso cada vez más nervioso. ¿Está Yu Xiao Gan aquí? Sí. Parece que alguien puede soportar mi ira hoy, pensó Qin Xiao para sí mismo, pero su rostro no se inmutó y dijo casualmente. De An Liu, deme una razón para actuar. Para ayudar a Xiao Gan, cualquier cosa que me pidas que haga. Liu Erlon tomó una decisión. Jaja, Qin Xiao se rió de repente, De An Liu, creo que no entendiste algo. Es posible que no puedas hacer lo que te pido. Si quieres que actúe, depende de lo que tengas, ¿qué puedo hacer? ¿Se puede hacer? La expresión de Liu Erlon se congeló. Ella entendió lo que dijo Qin Xiao. En resumen, depende de tu desempeño. Por un momento, Liu Erlon tuvo sentimientos encontrados en su corazón. Pero cuando pensó en cómo le suplicaba Yu Xiao Gan, su corazón gradualmente se volvió más firme. Entonces estoy aquí, dijo vagamente, y llegó a Qin Xiao en dos o tres pasos. Luego, hizo un movimiento aún más audaz. De hecho, ella se sentó directamente en el regazo de Qin Xiao. Buen chico, esto es bastante proactivo, se sorprendió Qin Xiao. No esperaba que Liu Erlon estuviera tan decidido. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Qin Xiao fue que antes de que pudiera decir algo, Liu Erlon tomó la iniciativa de ofrecer sus labios rojos. Y fue masticado con mucha torpeza. Solo masticando. No sé de quién lo aprendí. Hay que decir que este tipo de sentimiento astringente puede estimular aún más el deseo de las personas. Un fuego desconocido volvió a surgir en el vientre de Qin Xiao. Abrazó a Liu Erlon y se puso de pie directamente. Luego, la arrojó sobre la mesa con extrema rudeza. No es un hombre religioso. Para vivir una nueva vida, lo que persigue son dos palabras, felicidad. Tengo que decir. El encanto maduro de Liu Erlon. Dale la sensación a Qin Xiao. Ella es completamente diferente a una chica como Zuzukin. No puedo decir quién es mejor. Solo se puede decir que cada uno tiene sus propios méritos. Es todo muy memorable. Pronto, una mirada confusa apareció en los ojos de Liu Erlon. Espere, espere. Su majestad, no puede hacerlo ahora. Primero, ayude a Xiao Gan primero, y luego podrá hacer lo que quiera. Interrumpe a Qin Xiao. Déjame decirte que publiqué este capítulo varias veces antes de que tuviera éxito. Es posible que mañana haya un capítulo duplicado y que haya sido prohibido. Tal vez haya un capítulo duplicado que no esté prohibido mañana, pero lo eliminaré. Gracias. De hecho, también estoy muy indefenso. Los controles de las licencias de conducir son demasiado estrictos. Fin del capítulo. Capítulo 108. La determinación de Yu Xiao Gan Flanders. ¿Hablas en serio? ¿Realmente hay alguien en el continente Douluo que pueda alcanzar el reino de Tiglet Douluo en su adolescencia? Xiao Gan miró con incredulidad. Las palabras de Flanders realmente lo sorprendieron. Ya sabes, él está familiarizado con los clásicos de la familia Blue Lightning, Tyrannosaurus Rex y el Spirit Hall, y nunca ha habido tal registro. Hasta ahora, Tan Bao batió el récord del Douluo titulado más joven en el continente Douluo. Pero incluso Tan Bao se convirtió en un Douluo titulado cuando ya tenía cuarenta y tantos años. Simplemente indignante. Jaja, es realmente increíble, pero es la verdad. Flanders sonrió amargamente. De repente recordó algo y advirtió. Xiao Gan, Erlon fue a pedirle al emperador del trueno que lo coronara. Espera. Debes recordar eso después de conocer a Lei. Dimian, habla lo menos posible. El temperamento de Lei Dimian no es muy bueno. De hecho, en su opinión, el temperamento de Qin Xiao es bastante malo, los expertos titulados de nivel Douluo lucharán cuando lo digan, y una vez que actúen, será una lucha a muerte. Parecía que frente a Qin Xiao, el mundo de un maestro del alma se trataba de luchar y matar, y no había ningún mundo humano en absoluto. Esto. Yu Xiao Gan se sorprendió por un momento, luego asintió, joven y enérgico, lo entiendo. No te preocupes, no importa lo que diga, no me enojaré. Flanders asintió con satisfacción y luego recordó algo nuevamente. Xiao Gan, no debes mencionar nada sobre Tang San, incluso si es una palabra sobre Tang San. Por cierto, ¿qué le pasa a Xiao San? ¿Por qué no vino a verme cuando vine hoy? Yu Xiao Gan notó que algo andaba mal. Tan Bao se llevó a Tang San y Xiao Wu. ¿Tan Bao? Yu Xiao Gan estaba aún más sorprendido, cuando sucedió esto. Flanders suspiró en secreto y luego dijo, Este asunto es una larga historia. Te lo contaré en detalle después de que su majestad el emperador del trueno haya terminado de ayudarte. Ahora solo necesitas recordar mis palabras. Asintió con la cabeza. Justo en este momento, la voz de Liu Erlon llegó desde afuera de la puerta. Xiao Gan, jefe Zhu, el emperador del trueno ha bajado. El rostro de Yu Xiao Gan inmediatamente mostró emoción. Él y Flanders se levantaron al mismo tiempo y se dirigieron a la puerta. Crujir. Después de que Liu Erlon abrió la puerta, ella se hizo a un lado. A la vista de Yu Xiao Gan, apareció un apuesto joven con cejas afiladas y ojos estrellados. Como se esperaba de una persona que puede convertirse en un douluo titulado incluso en su adolescencia. Entre las personas que conozco, nadie puede compararse con él. Cuando Yu Xiao Gan vio a Qin Xiao por primera vez, no pudo evitar decir esto. En su corazón. Su majestad el emperador del trueno. Flanders incluso se inclinó para expresar su respeto por Qin Xiao. Yu Xiao Gan se dio cuenta más tarde y hizo lo mismo. Se inclinó levemente y dijo. Conocí a su majestad. No hay necesidad de ser educado. Qin Xiao simplemente asintió levemente, luego pasó junto a ellos dos y dijo casualmente. En una silla. Solo entonces sus ojos se posaron en Yu Xiao Gan. Debo decir que es realmente normal. Todavía hay muchas arrugas en la cara, lo que da a la gente un sentimiento de amargura y odio. Realmente no entiendo, ¿cuál es el encanto de una persona así? A Liu Erlon y Vividon les gusta mucho. Tienes que tener talento pero no talento, tienes que tener fuerza pero no fuerza, sin talento y sin apariencia. ¿Realmente confía solo en el halo de los papeles secundarios? Solo puede ser él. Qin Xiao incluso pensó que si esto se colocara en el mundo en el que vivió en su vida anterior, ese hombre definitivamente no encontraría pareja su majestad, él es Yu Xiao Gan. Liu Erlon señaló a Yu Xiao Gan, dijo. Qin Xiao asintió levemente para expresar comprensión. Luego, puso su mirada en Yu Xiao Gan, de An Liu me pidió que te ayudara y acepté, pero las palabras feas están por delante, el plan depende de las personas y el éxito depende de Dios. Si puedes conseguir lo que sí quieres, todo depende del destino. Después de escuchar las palabras de Qin Xiao, Yu Xiao Gan asintió pesadamente y dijo con voz profunda. Su majestad, no se preocupe, yo, Yu Xiao Gan, puedo aceptarlo con calma si tiene éxito. Por favor, ayúdame y te trataré en mi corazón. Solo puedo estar agradecido. Si yo, Yu Xiao Gan, tengo éxito en el futuro, definitivamente te agradeceré tu amabilidad. Al escuchar esto, Qin Xiao sonrió. Ja ja ja, ¿estarías agradecido con quienes te ayudan? ¿Vividon es menos útil para Yu Xiao Gan? ¿Cómo pagó Yu Xiao Gan? ¿Qué destino tuvo Vivi Don al final? En opinión de Qin Xiao, el llamado pago de la bondad de Yu Xiao Gan equivale a devolver la bondad con odio. Esperar a que te devuelva el favor es una tontería, esperar a que te mate es casi lo mismo. Qin Xiao no le daría esta oportunidad. ¿Flanders te ha contado sobre mi método de tratamiento? Todavía no. Yu Xiao Gan rápidamente negó con la cabeza después de escuchar la pregunta de Qin Xiao. Qin Xiao explicó con calma. Entonces déjame contarte brevemente. Mi método se llama terapia de descarga eléctrica. Como sugiere el nombre, utiliza el poder del trueno para estimular el potencial de tu cuerpo, logrando así la posibilidad de mejorar tu fuerza. Shock. Terapia. Después de escuchar la explicación de Qin Xiao, Yu Xiao Gan se sintió confundido al principio y luego entró en pánico. El trueno representa un poder destructivo extremadamente poderoso, e incluso las personas poderosas en el nivel del título de Uluo no pueden evitarlo. ¿Esa cosa realmente no me cortará en cenizas? ¿Qué pasa? ¿No te atreves? Qin Xiao ha estado observando a Yu Xiao Gan, y los aburridos cambios en su rostro no han escapado a la vista de Qin Xiao. En realidad. Es solo un jugador hablador. No, no es. Me siento un poco, Yu Xiao Gan fue interrumpido por Qin Xiao antes de que terminara de hablar. Si estás preocupado, entonces olvídalo. Si ni siquiera tienes este tipo de coraje, ¿cómo puedes esperar hasta conseguir algo grande? Mientras decía eso, se levantó y salió de la habitación. Su majestad, por favor espere, Xiao Gan simplemente no lo entiende. Liu Erlon desafió su coraje y detuvo a Qin Xiao, con los ojos llenos de súplica. Xiao Gan, ¿qué estás haciendo? Flanders también parecía ansioso. Quizás no sepas que todos mis estudiantes de Shrek fueron sorprendidos por el emperador del trueno antes, pero ahora están todos vivos y coleando. Incluso hay un estudiante cuyo nivel de cultivo ha mejorado en más de 10 niveles desde que ingresó a la escuela. Silbido. Yu Xiao Gan respiró hondo cuando escuchó el sonido. Ha mejorado tanto. Entonces, ¿por qué dudas? Hecho. Su majestad, por favor espere. Yu Xiao Gan esbozó una pequeña expresión en su rostro amargo y resentido, su majestad, fue mi culpa en este momento. Por favor, no me perdone y deme una oportunidad. No importa lo doloroso que sea, definitivamente perseveraré. Después de decir eso, le dio a Liu Erlon una mirada de ayuda, y éste inmediatamente comprendió. Su majestad, Xiao Gan se ha dado cuenta de su error, por favor inténtelo. Qin Xiao permaneció impasible. Golpear. Yu Xiao Gan fue aún más decisivo. Se arrodilló directamente frente a Qin Xiao y dijo con voz profunda. Su majestad, por favor. Yu Xiao Gan estaba atónito. Ahora, ¿debería inclinarme ante él? ¡Bum! Yu Xiao Gan tomó medidas tan pronto como su corazón se movió. Sin dudarlo, Yu Xiao Gan se inclinó ante Qin Xiao. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Suspiró Qin Xiao, no dije nada en este momento, pero ya estuve de acuerdo. Yu Xiao Gan levantó la vista en estado de shock. ¿Entonces por qué no me lo dijiste antes? Sintió que lo habían engañado. En ese momento, Qin Xiao se recostó en su asiento, miró a Yu Xiao Gan y dijo. Ahora que estás listo, comencemos. Está bien. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Qin Xiao Gan asintió. Lo detuvo. Xiao se detuvo. Es mejor arrodillarse, porque es posible que no puedas aguantar por un tiempo y te caigas. Esto Yu Xiao Gan tenía una expresión de asombro en su rostro, pero aún así decidió permanecer en silencio. Su majestad, ¿podría ser más amable primero? Me temo que Qin Xiao Gan no podrá soportarlo. Lo que sorprendió a Qin Xiao fue que no fue Liu Erlund quien dijo palabras tan preocupadas, sino Flanders. Está bien, asintió Qin Xiao, luego chasqueó los dedos y una delgada luz eléctrica cayó sobre Yu Xiao Gan. Se ha iniciado la terapia de electroshock. ¿Tan de pronto? Yu Xiao Gan sintió que sus ojos se nublaban y luego una sensación de dolor y entumecimiento se extendió por todo su cuerpo. Plop. Al momento siguiente, Yu Xiao Gan ya no pudo controlarse, cayó al suelo y comenzó a temblar. Incluso comenzó a verter espuma. Su majestad, Xiao Gan, ¿estará bien? El rostro de Liu Erlund mostraba pánico y nerviosismo. Erlund, no necesitas estar demasiado nervioso, no es nada. Al ver esto, Flanders dijo rápidamente. Su majestad ha sido misericordiosa basándose en la condición física de Xiao Gan. Quizás no sepa que fue Ning Rongron quien sufrió el temple del trueno. En primer lugar, podía soportar mucha más fuerza física que Xiao Gan. Es así. Después de escuchar las palabras de Flanders, Liu Erlund se sintió mucho más a gusto. Ning Rongron, un maestro de almas auxiliar de más de 20 niveles, debería poder resistirlo, y Xiao Gan, un maestro de almas de batalla de nivel 29, no debería tener ningún problema, ¿verdad? Sin embargo. Para sorpresa de Liu Erlund, Liu Xiao Gan, que se movía constantemente, dejó de temblar y se desmayó cuando inclinó la cabeza. Ah, los ojos de Liu Erlund se abrieron en estado de shock y se quedó allí un poco perdido, ¿no dije que estaba bien? ¿Cómo pudo haber resultado así? También aturdido. Obviamente no esperaba que sucediera tal accidente. Oye, después de todo lo juzgué mal. En este momento, Qin Xiao finalmente habló. Para ser honesto, estaba realmente sorprendido de que el talento de Yu Xiao Gan no solo fuera malo, sino extremadamente malo. El potencial de este cuerpo se ha ido. Si no se toma la gelatina de hierba, realmente no hay posibilidad de lograr un gran avance. Su majestad, Xiao Gan. Liu Erlund miró a Qin Xiao y preguntó con nerviosismo. Es inútil. Nunca alcanzaré el nivel 30 en esta vida. Qin Xiao negó con la cabeza. ¿Qué, realmente no es posible? Liu Erlund parecía haber sido alcanzado por un rayo, con una expresión de incredulidad en su rostro. Su majestad, si lo intenta de nuevo, ¿habrá un efecto diferente? ¿Quizás se abrirá paso? Dijo Liu Erlund con cierta desgana después de calmarse. ¿Intentar de nuevo? Qin Xiao arqueó una ceja, no tengo ningún problema, pero puede que no sea el caso para él. ¿Sabes que si no hay potencial en el cuerpo, usar la terapia de descarga eléctrica no solo será inútil, sino que también será inútil? Pero sobregirará su vida. Solo ese golpe acortó la vida de Qin Xiao en dos o tres años. La voz de Qin Xiao bajó, y el lugar de repente se quedó en silencio. Liu Erlund y Flanders tenían expresiones apagadas en sus rostros. No esperaban que Yush Xiao gan pagara ese precio. Ahora, ¿todavía quieres que use una descarga eléctrica para tratarlo de nuevo? Qin Xiao los miró a los dos y preguntó. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Liu Erlund vaciló. El nivel de cultivo de Yush Xiao gan ya era bajo y su físico no era fuerte. Normalmente, no viviría más de unas pocas décadas, pero sobredimensionar su vida aceleraría el ritmo de su desaparición. Si volvemos a fallar, ¿no desperdiciaremos nuestras vidas? Inconscientemente miró a Flanders, esperando que Flanders pudiera ayudar a tomar una decisión. Oye, creo que deberíamos olvidarnos de este asunto, suspiró Flanders, en la situación de Xiao gan, es mejor vivir un día más. No, no lo quiero. Creo que estoy bien, quiero intentarlo de nuevo. De repente, la voz de Yush Xiao gan sonó intermitentemente entre la multitud. Todos miraron juntos y vieron que Yush Xiao gan había abierto los ojos. De hecho, había un brillo en sus ojos. Además, se puso de pie tambaleándose. Xiao gan, ¿estás bien? Liu Erlon no pudo evitar persuadir. Mi majestad acaba de decir que si insistes en ello, no te servirá de nada. No, Erlon, escuché lo que su majestad. Acabo de decir. Aquí estamos, ahora les digo claramente que persistiré. El tono de Yush Xiao gan era más firme que nunca. ¿Estás loco? Entonces debes saber que tu vida se está consumiendo ahora. Si continúas así, probablemente morirás. Flanders también estaba ansioso. No esperaba que Yush Xiao gan fuera tan terco. Todo cultivo y fuerza son solo nubes. Solo vivir es verdaderamente significativo. No, Flanders, no lo entiendes. Yush Xiao gan sacudió la cabeza, para mí, el mayor significado es vivir. Mi nivel de cultivo ha excedido el nivel 30. Y no lo sabes, aunque pagué un cierto precio hace un momento, mi nivel de cultivo ha aumentado un poco. Aunque es solo un poquito, han pasado décadas. Persisto, podré superar la marca del nivel 29 y alcanzar el nivel 30. ¿Qué? Al escuchar el sonido, Liu Erlon y Flender se quedaron en silencio. Después de que King Xiao escuchó esto, solo quiso reír. Ya había visto que incluso si Yush Xiao gan se agotara toda su vida, sería difícil llegar al nivel 30. Además, ¿qué pasaría incluso si alcanzara el nivel 30? ¿Cuánto puedes vivir? Hay que decir que Yush Xiao gan ya está obsesionado con mejorar su fuerza y deshacerse del título de basura. Finalmente. Liu Erlon y Flender tomaron una decisión después de mirarse. Apoyamos tu decisión. No te preocupes, no te decepcionaré. Cuando llegue el momento, le demostraré a todo el continente que yo, Yush Xiao gan, no soy un desperdicio. Mi teoría es la verdad. Dijo Yush Xiao gan pesadamente. Apretó los puños, luego miró a King Xiao y dijo con voz profunda. Su majestad, por favor ayúdeme de nuevo. King Xiao no se negó y asintió. Esperaba con ansias cómo se sentiría Yush Xiao gan cuando descubriera que había fallado. Hacer clic. Un rayo cayó sobre Yush Xiao gan. Por otro lado, Yush Xiao gan apretó los dientes y gritó ferozmente. No es suficiente, vuelve. No me tengas lástima. Fin del capítulo, capítulo 109 Yush Xiao gan colapsó, King Xiao le dio la hierba de hadas y ¿quién más hizo una petición tan pervertida? King Xiao estaba un poco sorprendido. No esperaba que Yush Xiao gan mostrara tanto coraje. Ciertamente. King Xiao no tenía motivos para rechazar el comportamiento de Yush Xiao gan de buscar la muerte. Hacer clic. Una espesa corriente cayó sobre el cuerpo de Yush Xiao gan. Ah, Yush Xiao gan no pudo evitar gritar de dolor. Su majestad, el corazón de Liu Erlon tembló cuando escuchó esto, e inconscientemente quería que King Xiao se detuviera. Pero Yush Xiao gan habló un paso por delante de él. 2, Erlon. No me detengas. Luego, le dijo a King Xiao. Siento que si el poder del alma en mi cuerpo aumenta, por favor aumentalo. Poder del trueno. King Xiao asintió en silencio. Aumentó la producción de Thunder Power. De repente, los gritos de Yush Xiao gan volvieron a sonar, pero aunque estaba gritando, todos lo vieron sonreír. Muy raro. Espera, la cara de Xiao gan. De repente, Liu Erlon frunció el ceño y descubrió que las arrugas en la cara de Yush Xiao gan se habían vuelto más profundas. También hay pelos blancos en el cabello. Las pupilas de Flanders se encogieron de repente, con una expresión de sorpresa en su rostro. Recordaron lo que King Xiao dijo antes. En esta situación, Yush Xiao gan insistió en templar su cuerpo con truenos. No tenía potencial y sobrepasaría su vida. Tanto él como Liu Erlon sabían que Yush Xiao gan había entrado en el proceso de desperdiciar su vida. Pero, ¿es realmente algo que puedan detener ahora? Vi que Yush Xiao gan seguía gritando, vuelve, vuelve. Es una locura. Incluso si intentan detenerlo, ¿podrán detenerlo? Obviamente imposible. Liu Erlon no pudo soportar verlo más. Flanders también cerró los ojos. Después de mucho tiempo. La luz eléctrica violeta de la habitación se apagó de repente como una vela. ¿Qué, te detuviste? Preguntó Yush Xiao gan con voz ronca. Al escuchar su voz, Liu Erlon y Flander también miraron. Pero cuando vieron claramente la situación actual de Yush Xiao gan, todos abrieron la boca y se quedaron sin palabras. Su cabello es gris, su rostro está cubierto de arrugas y su postura ya no es erguida. Parece que lo enterrarán dentro de dos años. En comparación con antes, Yush Xiao gan ahora parece tener varias docenas de años más. Su majestad, ¿por qué se detuvo? Creo que me falta un poco para superar el nivel 29. Puedo aguantar. Yush Xiao gan miró a Qin Xiao confundido. Será mejor que te mires antes de hablar, dijo Qin Xiao a la ligera, sin ninguna fluctuación en su voz. En su opinión, a Yush Xiao gan solo le quedan dos o tres años de vida como máximo. ¿Qué me pasa? Yush Xiao gan inconscientemente extendió su mano. De repente, se sobresaltó. Sus ojos nublados se llenaron de incredulidad. La piel que originalmente se consideraba normal ahora está seca y sin humedad ni brillo. ¿Es esta realmente mi mano? Es como la raíz de un árbol. ¿Es esto real? Levantó la mano temblorosamente, la puso frente a sus ojos y siguió mirándola. Finalmente, levantó la mano y se tocó la cara. Cuando su mano tocó su mejilla, se quedó helado. Erlon, ¿tienes un espejo? Inconscientemente miró a Liu Erlon. Liu Erlon abrió la boca, Xiao gan, insistió Yush Xiao gan, no me detengas, quiero ver en qué me he convertido ahora. Oye, Liu Erlon suspiró en voz baja y lo sacó. Entregado a Yush Xiao gan. Yush Xiao gan lo tomó apresuradamente. ¿Soy realmente yo? ¿Cómo me volví así? Cuando se vio claramente en el espejo, se quedó estupefacto. Con un clic, el espejo se le escapó de la mano y se hizo ánicos. Come lo que quieras y haz lo que quieras. Por supuesto, si todavía tienes fuerzas. Si no sucede nada inesperado, no te queda mucho tiempo. Después de que King Xiao terminó de hablar, se puso de pie. Fuera del cuerpo. Al ver esto, Liu Erlon y Flanders se alejaron de la puerta y permitieron que King Xiao se fuera. Cuando Liu Erlon, Flender y Yush Xiao gan fueron los únicos que quedaron en la habitación, el aire pareció congelarse. Golpear. Yush Xiao gan se sentó en el suelo. Xiao gan, cálmate. Al ver esto, Flanders estaba a punto de ayudar a Yush Xiao gan a levantarse. Sin embargo, Yush Xiao gan se sacudió la mano. Miró a Flanders con frialdad y dijo con severidad. Cálmate, ¿cómo quieres que me calme? Flanders, me voy a morir. Al principio, podría vivir décadas, pero ahora no tengo algunas. Años de vida. Si vives, morirás. Y he pasado décadas de vida, pero todavía no he superado el umbral del nivel 30. Se derrumbó, realmente colapsó. Ahora que su vida se acabó y su fuerza no ha mejorado, Yush Xiao gan siente que está tratando de sacar agua de una canasta de bandú, pero en vano. Flanders frunció el ceño, ¿qué quieres decir con qué me estás culpando? Justo ahora Erlon y yo te persuadimos para que te rindieras. Fuiste tú quien insistió en salirse con la suya e insistió en dejar que el emperador del trueno te ayudara, y ahora me culpas. Eso, la expresión de Yush Xiao gan se congeló, y luego la expresión de su rostro se volvió aún más feroz, esas pocas palabras pueden llamarse persuasión. ¿De qué estás hablando? La expresión de Flender cambió de repente. Se hundió y dijo. Te has metido en problemas. Pase lo que pase, no puedes culparme, ¿verdad? Tienes que entenderlo, te aconsejo por amabilidad y es mi deber no aconsejarte. No te debo nada. ¿Qué eres? Después de escuchar lo que dijo Flanders, Yush Xiao gan se quedó sin palabras. En su memoria, Flanders casi nunca refutaría nada de lo que decía. Ja ja ja, está bien, muy bien. ¿Es este tu verdadero rostro, Flanders? Yush Xiao gan sonrió de repente, Entiendo, debes estar deseando que muera. Solo así podrás perseguir a la segunda generación sin escrúpulos. ¿Verdad? Te tiras un pelo. Flanders estaba furioso. Tienes prisa, tienes prisa. Debo haber tenido razón en esto. Yush Xiao gan señaló a Flanders, como si tuviera razón en lo que dije. Es suficiente. En este momento, la voz de Liverlon sonó, y ella frunció el ceño, con una expresión seria en su rostro, Yush Xiao gan, ¿cómo puedes decirle eso al jefe Fu? Tienes que saberlo, si él no hubiera traído emperador del trueno, su majestad, nunca tendrá esa oportunidad. Erlon, ¿por qué hablas por él? Yush Xiao gan estaba atónito. Sintió que Liverlon estaba ayudando a Yush Xiao gan. Liverlon negó con la cabeza, Yush Xiao gan, estás equivocado. Dije esto solo para abordar la situación y no la persona. Yush Xiao gan de repente sonrió, jaja, entonces, si dices eso, ¿debería agradecerle a Flanders? Gracias. ¿Él me convertiste de un desperdicio a un desperdicio moribundo? Después de escuchar esto, la cara de Flanders se puso roja al instante y apretó los puños. No esperaba que Yush Xiao gan fuera tan desagradecido y dijera palabras tan hirientes. Cuando Yush Xiao gan se volvió así, ¿no insistió en seguir su propio camino y cosechar las consecuencias? ¿Qué tiene que ver con él? Yush Xiao gan, es suficiente. Si dices esto, el jefe Fu se pondrá triste, gritó Liverlon con voz profunda. ¿Estará triste el señor Fu? Yush Xiao gan pareció aturdido por un momento y le preguntó a Liverlon. ¿Entonces alguna vez pensaste que si dices esto, estaré triste? Ahora he comenzado a dudar si tú y Fran lo han hecho. Unieron fuerzas para hacerme daño. Así es, si muero, tendrán suficientes razones para estar juntos abiertamente. Cuando bajó la voz, los ojos de Liverlon se pusieron rojos al instante. Para que Yush Xiao gan mejorara, ella sacrificó silenciosamente una cantidad desconocida. ¿Terminó con tanta sospecha? ¡Cállate! Flanders no pudo soportarlo más. Se acercó a Yush Xiao gan en dos pasos, tomó el cuello de Yush Xiao gan, agitó la mano y aboceteó a Yush Xiao gan con fuerza. ¿Tú, me golpeaste? Yush Xiao gan se sorprendió. No esperaba que Flanders se atreviera a atacarlo. Te golpearé ligeramente. Si no fuera por el bien de Erlon, te habría matado a golpes. ¿Sabes cuánto ha pagado Erlon para que le pidas a Kinsh Xiao que actúe? Todavía eres así. ¿Calumniarla? ¿Es suficiente su conciencia? Flanders y Yush Xiao gan se miraron enojados. ¿Cuál es el punto de pagar tanto? Mírame ahora, ¿todavía vale la pena? Yush Xiao gan se tocó la sangre en la comisura de la boca y se burló. Creo que Kinsh Xiao también es una persona que solo lo está intentando. Para ganar fama, y no hay nada en absoluto. La habilidad de un adolescente titulado Douluo es solo una broma. Creo que te ha engañado. Miró a Liew Erlon y Flender con una mirada que parecía tonta. Yush Xiao gan, ¿no encontraste la razón por ti mismo? Finalmente Liew Erlon no pudo soportarlo más. Miró a Yush Xiao gan con una expresión de decepción en su rostro, porque, ¿todo es culpa de otras personas? ¿Mi culpa? Flanders, Liew Erlon, ¿has entendido que soy una víctima? ¿Qué puedo hacer mal? Yush Xiao gan no solo piensa que tiene razón, sino que también siente que es inocente. Liew Erlon guardó silencio. Flandes también guardó silencio. Nunca esperaron que Yush Xiao gan fuera tan descarado y culpara a los demás de todos los errores. ¿Tiene razón la víctima? Eh, Liew Erlon guardó silencio durante mucho tiempo antes de dejar escapar un largo suspiro. Ya no miró a Yush Xiao gan, sino que miró a Flanders y dijo. Jefe Fu, por favor sáquelo. Quiero estar en silencio. No se preocupe, nunca dejaré que lo moleste. Después de que Flanders termine de hablar. Sostuvo a Yush Xiao gan con una mano y salió de la habitación. No, no voy a ir, estoy aquí. Déjame ir. Yush Xiao gan luchó y gritó desesperadamente. Sin embargo, con su físico actual, tuvo que respirar dos veces después de dar tres pasos. ¿Cómo podría ser rival para Flanders, una potencia de nivel Sul Saint? Por lo tanto, no importa cuánto luchó, no sirvió de nada. Solo podía dejar que Flanders saliera por la puerta como un gato. A medida que los gritos de Yush Xiao gan se alejaban cada vez más, Liew Erlon se sentó distraídamente. Yush Xiao gan, ¿cómo pudo volverse así? Se agarró el cabello angustiada y su bonito rostro se puso pálido. Cada palabra que dijo Yush Xiao gan fue como un cuchillo que atravesó su corazón. Al mismo tiempo, la cara de su corazón quedó cortada en un desastre sangriento. Sacó una botella de licor de la guía del alma espacial. Bada. Quitó el corcho de la botella y bebió. Quería adormecerse. Una botella, dos botellas, tres botellas, dan dan dan. Un golpe en la puerta interrumpió la práctica de Zhu Zukin. Su majestad. Los ojos de Zhu Zukin se iluminaron. Ya sabes, su residencia está adyacente a la residencia de Qin Xiao, y Meng Dirán está en el otro lado. Fue preparado especialmente para Qin Xiao por la Academia Alhambra. Este lugar se puede llamar un área restringida en la academia. A los estudiantes no se les permite poner un pie aquí, a excepción del profesor Liew Erlon. Crujido. La puerta se abrió. Como era de esperar, Zhu Zukin vio a alguien familiar. Al momento siguiente, la atrajeron a los brazos de Qin Xiao. Su majestad, ¿por qué está aquí? Zhu Zukin se sonrojó instantáneamente. Déjame ver si me extrañas. Qin Xiao sonrió levemente y sopló aire caliente en el oído de la niña mientras hablaba. Su majestad, dijo Zhu Zukin en voz baja. Al momento siguiente, Qin Xiao la levantó y la llevó a la cama. Sin embargo, Qin Xiao no tomó ninguna otra medida a continuación. En cambio, sacó una flor de cristal blanco. Parece tan impecable como un loto verde y una pareja blanca. ¿Qué es esto? Los ojos de Zhu Zukin inmediatamente mostraron confusión, nunca había visto flores y plantas tan hermosas. ¿Jaja, te gusta? Preguntó Qin Xiao con una sonrisa. Hoy es diferente al pasado. Zhu Zukin y Qin Xiao son considerados amigos de Wanbao. Por supuesto, no pueden ser tratados igual que antes. Qin Xiao es indiferente a los forasteros, impersonal e incluso se puede decir que es indiferente. Pero no tratará mal a su mujer. Me gusta, Zhu Zukin sonrió y asintió, con el rostro lleno de felicidad, siempre que su majestad se lo dé a Zhu Zukin, a Zhu Zukin le gusta. Definitivamente cuidaré bien esta flor y planta para que ella lo haga. ¡Jaja, niña tonta, esta hierba de hadas no es para que la veas! Qin Xiao sacudió la cabeza y se rió. ¿No es un desperdicio de recursos naturales usar la hierba de hadas como bonsai? ¿No lo viste? Zhu Zukin arrogó sus hermosas cejas con una expresión de desconcierto en su rostro. No importa cuánto lo pensara, no sabía qué más hacer con las flores y plantas además de apreciarlas. Esto se llama Narcissus Hademus Kleambone. Después de tomarlo, puede mejorar tu cultivo. Mejora tu físico y aumenta tu potencial. No tenías ningún cuello de botella en tu práctica antes de Soul Saint. Mientras decía eso, Qin Xiao mostró una sonrisa maliciosa, incluso hará que tu piel sea más flexible. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Qin Xiao, Zhu Zukin mostró una expresión de incredulidad en su rostro. Ja ja, Qin Xiao se rió cuando vio esto y extendió su mano para pellizcar la nariz de Zhu Zukin. No lo creas. ¿Qué efecto tiene? Solo tómalo. Pero recuerda, primero come los pétalos y chúpalos. Por último, los estambres deben ser activados por el poder del alma para absorber el efecto medicinal. Recuerda. Zhu Zukin asintió con seriedad. Está bien, comencemos. Después de que Qin Xiao terminó de hablar, se dio la vuelta y colocó a Zhu Zukin en la cama. Zhu Zukin no dudó. Ella decidió creer incondicionalmente las palabras de Qin Xiao. De acuerdo con las instrucciones de Qin Xiao, Zhu Zukin lo llevó a cabo paso a paso. En poco tiempo, Zhu Zukin se había llevado el músculo y el hueso de Jade de Narciso. Su majestad, sí, ha habido un cambio. Los ojos de Zhu Zukin mostraron una mirada de sorpresa. Así es. Qin Xiao asintió con una sonrisa y recordó. Cierra los ojos, ordena tu mente, usa el poder de tu alma para disolver la medicina y comienza tu transformación. Lo hice. Después de un tiempo, Qin Xiao pudo sentir claramente que el poderoso poder del alma estaba creciendo en el cuerpo de Zhu Zukin y su cultivo aumentaba constantemente. No sé qué tan alto puede llegar después de refinar los músculos y huesos de Narciso Jade, pensó Qin Xiao con curiosidad. Fin del capítulo. Capítulo 110 Kian Daoliu se sorprendió. Después de mucho tiempo el joven dios Qin Xiao falleció. Bajo la mirada de Qin Xiao, las largas pestañas de Zhu Zukin temblaron dos veces y luego abrió lentamente los ojos. Cuando vio la figura familiar frente a él, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Zhu Zukin, su majestad. Una sonrisa apareció en los labios de Qin Xiao, ha logrado un gran avance en el cultivo, ¿verdad? Zhu Zukin asintió vigorosamente, su majestad, la hierba de hadas que me dio es realmente demasiado poderosa. Mi nivel de cultivo ha pasado directamente del nivel 35 al nivel 40, y siento que este todavía no es el límite. Un atisbo de ocultamiento en su voz. Constantemente asombrada. Nunca había pensado que existiera tal tesoro en el continente de Uluo. Jaja, es bueno que tu fuerza haya mejorado. No pienses demasiado por el momento. Solo concéntrate en consolidar tu cultivo. Mañana te llevaré a buscar almas en el bosque estelar. Qin Xiao se rió y alcanzó. Salió a frotar la cabeza de la niña. Zhu Zukin frotó suavemente la mano de Qin Xiao y dijo. Su majestad, ¿no se quedará a pasar la noche? Quédese a pasar la noche. Sin embargo, negó con la cabeza. Como acabo de decir, acabas de lograr un gran avance en tu cultivación. Ahora debes consolidar tu cultivación con tranquilidad e intentarlo nuevamente para ver si has refinado todo el poder de la medicina y mejorado. Fuerza tanto como sea posible. Después de escuchar las palabras de Qin Xiao, Zhu Zukin vaciló por un momento y solo pudo asentir impotente, está bien, entonces y salió de la habitación de Zhu Zukin. Qin Xiao sintió un poco de calor. Hay que decir que si no fuera por el hecho de que Zhu Zukin acababa de tomar la hierba de hadas, Qin Xiao la habría ejecutado en el acto. Bang bang bang. Qin Xiao sintió una patada y se escuchó un sonido nítido bajo sus pies. Miró y vio que era una botella de vino. ¿Quién arrojó esto? Se sorprendió Qin Xiao. Soy yo. De repente, una voz vagabino desde la hierba en la distancia. Este es Liu Erlón. Solo por el sonido, Qin Xiao ya había identificado la identidad de la persona. Se acercó. Efectivamente, Liu Erlón yacía allí con la espalda estirada. Qin Xiao. Punto. Frunció el ceño, ¿has bebido demasiado? Liu Erlón negó con la cabeza, yo, Liu Erlón, nunca he estado borracho. Estoy aquí solo para cumplir mi promesa. Puedo hacer lo que quiera. Después de decir eso, inclinó la cabeza y se quedó dormida. Nunca me había quedado tan sin palabras en mi vida. Qin Xiao se quedó sin palabras. ¿De verdad tienes que usar alcohol para anestesiarte? Piénsalo. Aún así decidió llevar a Liu Erlón de regreso a la habitación. No. Para ser precisos, Qin Xiao arrojó a Liu Erlón directamente a la bañera llena de agua para dejarla sobria. El día siguiente. Temprano en la mañana. Qin Xiao, ha sido demasiado lejos. Vaya. Liu Erlón se levantó de la bañera. Su rostro estaba lleno de molestia. Incluso se olvidó de su miedo a Qin Xiao. Llegué a mi puerta en persona y, de hecho, me arrojó a un tanque de agua y me empapó toda la noche. Esto hizo que Liu Erlón se sintiera como una broma. Y Qin Xiao, ¿cómo no dejarse tentar por una belleza como él? Es realmente peor que una bestia. Es temprano en la mañana. Cuando te despiertes, haz lo que se supone que debes hacer. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo? De repente, una voz sonó detrás de Liu Erlón. ¿Cuándo viniste? El rostro de Liu Erlón mostró sorpresa y sorpresa. ¿No es la persona detrás de ella Qin Xiao? De repente, entró en pánico. Al escuchar esto, Qin Xiao dijo enojado. Estás en mi habitación. ¿Cuándo dijiste que vine? Ah, el rostro de Liu Erlón inmediatamente mostró vergüenza. Sí. ¿No es aquí donde vive Qin Xiao? Allá donde aparece, nada parece demasiado. Me voy ahora mismo, dijo Liu Erlón rápidamente, salió de la piscina, encontró la dirección correcta y salió por la puerta. Recuerde, yo, Qin Xiao, no soy una persona exigente. Justo cuando Liu Erlón estaba a punto de salir de la habitación, la voz de Qin Xiao llegó detrás de ella. El cuerpo de Liu Erlón se puso rígido. Después de un momento de silencio, le dio la espalda a Qin Xiao y dijo. Lo recuerdo. La puerta se abrió y se volvió a cerrar. Qin Xiao era el único que quedaba en la habitación. Pensó por un momento y tomó una decisión. Primero ve a los ojos de hielo y fuego y trae a Ayin de regreso, y luego ve al bosque de estrellas a buscar almas. Después de eso, ve al mar a la isla Poseidón. El otro lado. Palacio Wuun. Fuera del templo del Ángel Supremo. Un par de ancianos que se parecían mucho esperaban en silencio. Pero con su cultivo de nivel 96, parecían tranquilos, pero se comunicaban constantemente en privado. Hermano, ¿crees que el gran adorador realmente saldrá de su reclusión hoy? Pero, ¿por qué no hemos visto ningún movimiento después de esperar tanto tiempo? Tres meses hoy es marzo. Ha llegado el momento, no puede estar equivocado. A lo sumo, es un poco tarde esta vez. Jaja, realmente no puedo esperar a saber qué pasará cuando el gran ministro sepa cuál es el problema. El joven maestro ha logrado tal expresión en el imperio Tiandou. Boom. Justo cuando los dos hermanos estaban susurrando, de repente surgieron fuertes ruidos desde la puerta cerrada del palacio. Tianjun, da la bienvenida a la gran ofrenda. Tianmo, da la bienvenida a la gran ofrenda. Los dos hermanos inmediatamente se inclinaron en dirección al templo del Ángel, con palabras llenas de respeto. No hay duda de que la única persona en el palacio Wuun que puede hacer que los dos hermanos sean tan respetuosos es en Daoliu. Gracias por su arduo trabajo. En ese momento, un hombre rubio de mediana edad salió del templo del Ángel. Había una cálida sonrisa en su rostro. No es difícil. Servir al palacio Wuun, respondieron apresuradamente los dos. ¿Ha ocurrido algún evento importante en el continente de Ulu o en los últimos tres meses? ¿Shuair todavía está bien? Preguntó Kian Daoliu con calma. Si regresa a la gran consagración, joven maestro, todavía estará sano y salvo. No tiene que preocuparse, respondió rápidamente Kian Jundou Lu. Sin embargo, sucedieron algunos eventos importantes y estaban relacionados con el joven maestro. ¿Oh? Kian Daoliu escuchó el sonido y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos, está relacionado con Shueir, ¿qué pasó? El gran adorador, el emperador del imperio Tiandou, falleció. Ahora el joven maestro se ha convertido en el nuevo emperador de Tiandou. Kian Daoliu de repente mostró una mirada de sorpresa cuando escuchó la descripción de Demon Conquering Douluo. ¿Cómo es eso posible? Aunque Shuei es un hombre enfermo, no es un problema vivir de tres a cinco años. Además, la situación en el imperio Tiandou parece estar tranquila, pero de hecho, hay una corriente subterránea. El príncipe Shue Xing también es una persona extremadamente ambiciosa. Siempre siento que está planeando algo. Pero no importa lo que esté planeando, no estará dispuesto a ceder. Shueir es el emperador, ¿verdad? La voz de Kian Daoliu estaba llena de confusión. Tenía el ceño fruncido. Esto le pareció muy irrazonable. Maestro, usted es realmente consciente de todo. Después de un poco de halago, Douluo conquistador de demonios explicó rápidamente. Ese tipo Shuei Xing es de hecho un lobo ambicioso. Se disfrazó de desperdicio durante décadas y finalmente estalló. Casi mató al joven maestro. Shue Xing. Está buscando la muerte. ¿Dónde está Shue Xing ahora? Quiero matarlo. Kian Daoliu escuchó esto y su rostro estaba lleno de ira. Auge. Poderosas fluctuaciones del poder del alma brotaron del cuerpo de Kian Daoliu en un instante. Como un choque repentino. Golpe, 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 fue un momento crítico. Frente a esta poderosa fuerza, Kian Mo y los dos hombres parecían estar indefensos y se retiraron paso a paso. Solo manteniéndonos alejados de las grandes ofertas podremos estar seguros. Retrocedió más de 10 metros. Los dos se quedaron quietos en la distancia. Kian Jun Douluo gritó. Maestro, por favor cálmese, el joven maestro ha salvado el día y Shue Xing también está muerto. ¿No cree que el joven maestro está bien? Ha heredado el puesto de gran emperador de Tiandou, todos este es el mejor resultado. La preocupación conduce al caos. Kian Daoliu se calmó después de darse cuenta. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de su propio impulso. Sin embargo, Kian Renxue es su nirvana. Cualquiera que la toque hará que Kian Daoliu se vuelva loco. Eh. Después de respirar profundamente, miró a Kian Jun y Xiang Mo y preguntó. Por favor, díganme qué está pasando. Sí. Los dos hermanos se miraron y rápidamente dijeron. De hecho, los jóvenes. El maestro que puede convertir el peligro en seguridad y convertirse en el gran emperador de Tiandou comienza con un joven llamado Qin Xiao. ¿Quién Xiao? Kian Daoliu frunció el ceño en secreto cuando escuchó esto. En su memoria, no existía tal figura en el continente de Uru. Sin embargo, esta vez no interrumpió, sino que escuchó en silencio. Gradualmente, a medida que se reveló más información, el rostro de Kian Daoliu inevitablemente mostró una mirada solemne. Después de mucho tiempo. No pudo evitar admirar. Un héroe nace de un joven. Un héroe nace de un joven. Yo también era una persona muy talentosa en ese entonces y era un genio que se destacaba entre la multitud. Pero cuando comparo mi talento con Qin Xiao, no sé qué tan atrás estoy. No puedo creer que exista una persona así en el continente de Uru. De hecho. En el corazón de Kian Daoliu, su evaluación de Qin Xiao fue mucho más allá de eso. Dios joven. Los recursos para convertirte en un dios. Kian Daoliu tenía miedo de causar un pánico innecesario, por lo que todavía no dijo estas palabras. De hecho, según los registros del palacio Wu-un, ni siquiera Poseidón tiene tal talento. Se debe permitir que un genio así se una a nuestro salón de los espíritus pase lo que pase. Kian Daoliu ya había comenzado a ganárselo. Con una persona así apareciendo en el continente de Ulvo, el papa definitivamente no elegirá ignorarla, ¿verdad? ¿Qué hizo? Kian Daoliu miró a Kian Jun y los dos hermanos conquistadores de demonios volvieron a preguntar. Gran sacerdote, Vividon le dio a Qin Xiao el puesto de anciano del salón de los espíritus, dijo Kian Jun Douluo inmediatamente a la noticia que había recibido. ¿La consagración del palacio Wu-un? Kian Daoliu frunció el ceño. Sí, de hecho, incluso nuestros dos hermanos sintieron que los beneficios ofrecidos no eran suficientes para conquistar a Qin Xiao. No, este es el límite. ¿Límite? Kian Jun, subduede demon, los dos hermanos no esperaban que Kian Daoliu dijera esto. ¿Vale la pena conquistar a un monstruo con potencial ilimitado como Qin Xiao con este pequeño beneficio? Jaja, no entendiste. Kian Daoliu notó claramente las expresiones en los rostros de los dos hermanos y sonrió levemente. Quiero decir, reclutar a Qin Xiao como el mayor del salón Wu-un ya es responsabilidad de Vividon. Sin embargo, creo que esto no es suficiente, así que planeó aumentar las apuestas. Resultó que los dos hermanos demonios eran muy cercanos. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué tipo de chips se deben agregar? No sé a qué te refieres, gran adorador planeó reclutar directamente a Qin Xiao como adorador del palacio Wu-un, y todas sus acciones no estarán restringidas por el palacio Wu-un. También disfrutará de toda la protección del palacio Wu-un. Kian Daoliu expresó sus pensamientos, luego miró a los dos hermanos que estaban atónitos y preguntó, ¿Entonces, qué piensas? Y después de escuchar las palabras de Kian Daoliu, los dos hermanos tomaron aliento al mismo tiempo. Gas. ¿Cómo? No tan. Gran consagración, ha habido reglas desde la existencia del palacio Wu-un. Solo el titulado Dou-luo de nivel 96 y superior puede convertirse en consagración del Salón Wu-un. Pero la fuerza de Qin Xiao acaba de superar la del titulado Dou-luo. ¿Dou-luo? La única opción es hacer de tripas corazón y protestar. Sí, gran adorador, ¿sus restricciones sobre Qin Xiao son demasiado flexibles? Dou-luo conquistador de demonios todavía tiene una cosa que decir, Es decir, ¿se ha convertido el palacio Wu-un en el jardín trasero de Qin Xiao? Qin Xiao no es responsable del palacio Wu-un, pero el palacio Wu-un es responsable de Qin Xiao. ¿Esto todavía tiene sentido? Wu-un-hol no pide un adorador. ¿No es esto un padre? Al escuchar esto, Kian Daoliu frunció el ceño, Naturalmente, tengo mis propias consideraciones sobre este asunto. Solo debes recordar que las reglas están muertas y la gente está viva. Suficiente valor para estar dispuesto a pagar lo suficiente para romper las reglas. Y Qin Xiao, en mi opinión, vale la pena. No hay duda de que el joven Dios, el talento para convertirse en Dios, vale lo que hizo Kian Daoliu. Kian Daoliu sintió que solo mostrando suficiente favor cuando la otra parte era débil podría ganarse la sinceridad de Qin Xiao hacia el palacio Wu-un en el futuro. Los dos hermanos Kian Jun y Jiang Mo también guardaron silencio después de escuchar las palabras de Kian Daoliu. Al ver que los dos hermanos no hablaban, Kian Daoliu preguntó con calma. ¿Todavía tienen dudas en sus corazones ahora? No, ya no. Kian Jun y Jiang Mo sacudieron la cabeza casi al mismo tiempo. No es que piensen que tienen una vida larga, así que no hay necesidad de desobedecer la gran consagración. Todo lo que hay que decir ya está dicho y el resto es solo cuestión de seguir la corriente. Kian Daoliu asintió y dijo. Como no hay ningún problema, planeo dejarle este asunto a usted. Escribiré una carta con mis propias manos y ustedes dos la enviarán a la ciudad de Tiandou en persona. La mano de Qin Xiao Xiao. Nosotros dos. ¿Juntos? Kian Jun y Jiang Mo temían haber escuchado mal. Kian Daoliu asintió. Si, ustedes dos vayan juntos para poder demostrar que el palacio Wu-Wun lo valora. Para que el palacio Wu-Wun sea más próspero, Kian Daoliu cree que no hay ningún problema con esto. Está bien, Kian Jun y Jiang Mo asintieron pesadamente. Hubo un estallido de tristeza en mi corazón. Kian Daoliu una los consideraba seres humanos. Claramente los consideraba, expertos en Doulu o titulados de nivel 96, como palomas mensajeras. Al mismo tiempo, se sintieron incómodos cuando pensaron en su digno nivel 96 titulado Douluo, asintiendo e inclinándose frente a un joven con una mirada halagadora en su rostro. El otro lado. Academia Lamba, frente a la cabaña en el patio trasero. Una mirada de asombro cruzó por el rostro de Liu Berlon. Jefe Fu, Yushia Ogan, ¿por qué estás aquí? Y Yushia Ogan, ¿por qué no te fuiste? Flanders señaló a Yushia Ogan, quería esperarte aquí. Él dijo que quería verte por última vez. Mientras hablaba, su voz se volvió un poco complicada, nunca pensé que la espera duraría toda la noche. Después de esperar toda la noche, Liu Berlon quedó atónito, una vez. Y en este momento. Caminando con dificultad, Yushia Ogan, de cabello gris, caminó temblorosamente hacia Liu Berlon, apoyándose en la rama de un árbol, mientras caminaba, dijo. Erlon, me equivoqué. ¿Todavía estás dispuesto a volver conmigo? Fin de... Este capítulo. Capítulo 111 ayuda a King Xiao a convertirse en un dios frente a la casa de madera. Liu Berlon frunció el ceño y miró a Yushia Ogan que se acercaba a él y gritó con voz profunda. Detente. Erlon. ¿De qué estás hablando? Sin embargo, todavía permaneció allí obedientemente. Yushia Ogan, ¿qué crees que soy yo, Liu Berlon? Preguntó Liu Berlon con frialdad. ¿Soy una mascota que viene cuando la llamas y se va cuando la agitas? Su cabeza dijo afectuosamente. Tú eres la persona más importante para mí. Erlon, ya he decidido que en el futuro ya no me importarán los prejuicios mundanos, pero estaré contigo de todo corazón. Cuando Liu Berlon habló, Flanders ya había resoplado. Estaba muy insatisfecho. Al ver que se le acababa el tiempo, Yushia Ogan pensó en encontrar a alguien en quien confiar. En otras palabras, quería que Liu Berlon lo cuidara hasta su muerte. Es extremadamente descarado. Si Liu Berlon no hubiera estado molesto, habría arrojado a Yushia Ogan fuera de la Academia Lambra. Jaja, Yushia Ogan, Yushia Ogan, ¿crees que yo, Liu Berlon, soy un tonto? Me temo que no puedes encontrar a nadie en quien confiar excepto yo, ¿verdad? Años, ella todavía sabía algo sobre Yushia Ogan. Yushia Ogan, ¿sabes? Si me dijeras estas palabras antes de que sucediera tal cosa, ¿qué tan feliz debería ser? Ahora. Ya no tengo ninguna fluctuación en mi corazón, e incluso quiero hacerlo. Ríete. Jajaja. Liu Berlon se rió a carcajadas mientras hablaba. La risa estaba llena de sarcasmo. Ella se rió de su propia ingenuidad. También se rió de la ingenuidad de Yushia Ogan. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Yushia Ogan estaba atónito. Su rostro había cambiado cuando hizo esta pregunta. Muy feo. Lo que quiero decir es muy simple, dijo Liu Berlon, señalando en dirección a la puerta de la universidad. Fuera. No eres bienvenido en Lamba Colleje. Tú no puedes hacerme esto. El rostro de Yushia Ogan mostró que parecía sorprendido. No esperaba que Liu Berlon fuera tan despiadado. Yushia Ogan, ¿puedes usarme como herramienta, pero no puedes resistirte? ¿Piensas demasiado? Después de que Liu Berlon terminó de hablar, miró a Flanders, jefe Zhu, por favor, tírelo. Está bien. Flanders asintió simplemente y una mano cayó sobre la nuca de Yushia Ogan. De hecho, llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto. Jajaja, está bien, Liu Berlon, no creas que no sé lo que hiciste anoche. ¿Fuiste a buscar a Qin Xiao? No esperaba que también fueras el tipo de persona que olvida el viejo amor. Después de tener un nuevo amor. ¿Para qué? Pagué un precio enorme, creo que simplemente tomaste la iniciativa de arrojarte a mis brazos. Eres igual que Bibi Dong, una perra. Te recuerdo, espera definitivamente los dejaré. Una mujer cruel e injusta pagará el precio. Yushia Ogan permitió que Flanders lo arrastrara y su expresión gradualmente se volvió feroz. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Una escena así es muy familiar. No está mal. Flanders frunció el ceño y le dio una palmada a Yushia Ogan en la nuca. Al momento siguiente, vio a Yushia Ogan inclinar la cabeza y desmayarse. Erlon, no te tomes en serio lo que dijo. Flander rápidamente miró a Liu Erlon y lo consoló. Liu Erlon sonrió con fuerza. Jefe Fu, no se preocupe, estoy bien. Gracias por su arduo trabajo. Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó aturdida hacia la cabaña. Habían sucedido demasiadas cosas en los últimos dos días y ella realmente quería estar callada. El otro lado. Dugubo se sorprendió un poco cuando vio a Qin Xiao caminando hacia los ojos de Bin Woliangui. Oye, ¿dónde está Tan Laosan? Miró a su alrededor durante mucho tiempo, pero no vio al tercer anciano de la secta Otean. Nunca volverá, dijo Qin Xiao a la ligera. Is. Dugubo escuchó el profundo significado de las palabras de Qin Xiao y no pudo evitar respirar aire frío. ¿Lo mataste? Aunque ya había adivinado la respuesta, todavía no pudo evitar querer pedir pruebas. Sí. La respuesta de Qin Xiao seguía siendo simple. Efectivamente, Dugubo se sorprendió por un momento y luego preguntó. ¿Entonces alguna vez has pensado en cómo utilizarás para chantajear a la secta Otean en el futuro después de perder al tercer anciano de la secta Otean? ¿Es posible que tengas a arrestarlo de nuevo? ¿Un anciano? ¿Chantaje? Después de escuchar lo que dijo Dugubo, una sonrisa apareció en el rostro de Qin Xiao. ¿De qué te ríes, de los nervios? Dugubo resopló enojado, ¿no me digas que aún no has descubierto cómo lidiar con eso? Ja ja ja, gracias por tu preocupación, pero no hay necesidad de irte. A tales problemas. Qin Xiao riéndose a carcajadas. Dugubo frunció el ceño y preguntó. ¿Qué? ¿Estás planeando huir? ¿Yo, huir? ¿En cuanto a eso? Después de escuchar las palabras de Dugubo, Qin Xiao se quedó sin palabras. A Otean Zong ha sido destruido por mí y su amenaza ya no existe. Oh, ya veo, eso no es ningún problema. Dugubo asintió inconscientemente. Pero pronto descubrió que algo andaba mal nuevamente. ¿Qué dijiste? La secta Otean fue destruida por ti. Qin Xiao se encogió de hombros, ¿cómo es esto imposible? Por supuesto, no fui el único en hacer esto. La secta de los Siete Tesoros Esmaltados también jugó un papel. ¿Qué, la secta de los Siete Tesoros Esmaltados te ayudó? Aún más sorprendente, ¿no afirmaron las tres sectas tener el mismo espíritu y avanzar y retroceder juntas? ¿Por qué se volvieron unos contra otros? Ja ja, no te lo digo, Dugubo. No siempre lo hagas. Concéntrate en las flores y las plantas cuando tengas tiempo. Investiga un poco. Humano. Qin Xiao sonrió, ¿cuándo dijiste esto, olvidaste la identidad de Ning Fengzi? Él es el maestro de la secta glaseada Kibao, Poison Douluo. Respondió casi sin pensar. Qin Xiao negó con la cabeza, es más un hombre de negocios. Mientras tengas suficientes intereses para volverse contra la secta o Tian, ¿qué importa? Recuerde, no hay enemigos ni amigos permanentes, solo intereses eternos. ¿Están primero los intereses? Dugubo quedó atónico. Después de un momento de silencio, de repente le preguntó a Qin Xiao. Si un día alguien paga el precio para que me traiciones, ¿qué harás? Qin Xiao se sorprendió al principio y luego sonrió. No te preocupes. Jaja, sabía que eras muy confiable, se rió Dugubo. Quedó muy satisfecho con la respuesta de Qin Xiao. Sin embargo. Las siguientes palabras de Qin Xiao fueron como un recipiente con agua fría derramado sobre su cabeza. Deja de emocionarte tanto. No eres digno de que alguien más me dé el tesoro que hace latir mi corazón. Ah, Dugubo estaba estupefacto. Oye, no te sorprendas. ¿Qué está pasando con Ajin? De repente, Qin Xiao vio a la niña sentada con las piernas cruzadas junto a Bin Wu Liang Yi y preguntó confundido. Ella entró en un estado de iluminación después de que tú te fuiste. Debe haber mejorado su cultivo. Ella es la encarnación del emperador plata azul. Está rodeada de medicina mágica y hierba de hadas, además de ojos especiales de hielo y fuego. Ha hecho un gran progreso en su cultivo aquí. Dijo Dugubo con un dejo de envidia en su voz. A los ojos de Bin Wu Liang Yi, tenía la sensación de entrar en una montaña de tesoros en el espacio. Está muy ansioso por obtener la bonificación de velocidad de entrenamiento de Izean Fire y es como el Blue Silver Emperor. Piensa en lo que deberías pensar y deja de pensar en lo que no deberías pensar. Qin Xiao vio los pensamientos de Dugubo y no pudo evitar decir. Excepto por las bestias del alma de origen vegetal, no hay manera. H. M. P. H. No tengo uno. Después de que Qin Xiao lo expuso, Dugubo resopló para ocultar su vergüenza. Es solo que con la situación actual de Ai Yin, pueden pasar algunos días antes de que pueda terminar su entrenamiento. Qin Xiao se frotó la barbilla y adivinó en secreto. Tres días después. Noche. Imperio Tiandou, en el salón del palacio. Qin Renxue dejó el monumento en su mano y miró hacia afuera del pasillo. Vi tres figuras caminando una al lado de la otra. Lanza de serpiente Dugubo, Qin Jun Dugubo y Dugubo conquistador de demonios. Qin Jun. Conquista al demonio. Lanza de serpiente. Conocí al joven maestro. Después de entrar al salón, los tres saludaron respetuosamente a Qin Renxue. Inesperadamente, dos fieles se reunieron esta vez. Preguntó Qin Renxue a la ligera. Joven maestro, es el gran adorador quien nos pidió que fuéramos a verte. Por cierto, en esta guía del alma espacial, es el regalo que el gran adorador nos pidió que le trajéramos. Vos. Al mismo tiempo, le dio a Qin Renxue una guía del alma espacial que parecía un brazalete. El abuelo salió de la reclusión. Después de que Qin Renxue tomó la guía del alma, una expresión de alegría apareció en su rostro. Ya sabes, la única persona que más le importa en todo el palacio Wuun es Qin Daoliu. El gran ministro ha salido de su reclusión y su cultivo ha mejorado mucho. El gran ministro también dijo que está feliz por ti porque puedes ganar con éxito el trono del imperio Tiandou, sonrió. Está bien, Qin Renxue asintió levemente y luego preguntó. Creo que los dos fieles vinieron aquí no solo para verme según las instrucciones del abuelo, ¿verdad? Si realmente les pides a los dos fieles que te envíen pequeños obsequios, será una verdadera exageración. Qin Renxue creía que debía haber algo más sucediendo cuando llegaron los dos grandes ministros, y estaba relacionado con Qin Xiao. El joven maestro tiene un ojo agudo y conoce las perlas, elogió Qin Jun Daoliu, y luego dijo. El gran sacerdote pidió a nuestros hermanos que vinieran aquí y, de hecho, nos asignó una tarea, que es reclutar a Qin Xiao en el salón de los espíritus. De hecho es cierto. Recluta a Qin Xiao. El corazón de Qin Renxue se conmovió y, al mismo tiempo, el rostro de Qin Xiao apareció en su mente. De repente, se sintió un poco enojado. ¿Qué? Joven maestro, ¿cuál es el problema con Qin Xiao? Qin Jun Daoliu era tan hábil que notó algo extraño en el rostro de Qin Renxue y preguntó con voz profunda. Por otro lado, Daoliu conquistador de demonios escuchó las palabras de Qin Jun Daoliu y una asombrosa intención asesina brotó de su cuerpo. Si Qin Xiao le hace algo grosero al joven maestro, lo destruiré ahora y le haré saber a este chico que no conoce las alturas del mundo que incluso si es extremadamente talentoso, no vale la pena mencionarlo frente al espíritu. ¡Jol! ¡Anciano, eso no es el caso! Renxue sacudió la cabeza rápidamente cuando vio esto y explicó. En realidad, lo que quiero decir es que quizás no sepas que ya intenté reclutar a Qin Xiao. Pero falló. ¡Oh! Me pregunto qué tipo de condiciones ofreció el joven maestro. Qian Jun Du Uluo estaba atónico. No es de extrañar que el joven maestro tuviera esa expresión. Pero. Lo que dijo Da Thong Fen es correcto. Qin Xiao no es una persona común y le resulta difícil dejarse tentar por los objetos comunes. Le prometí a Qin Xiao que él sería el rey del imperio Tiandou y que tendría los mismos derechos que yo en el imperio Tiandou. Qian Renxue no ocultó nada y declaró las condiciones que había ofrecido originalmente. ¿Qué? Qin Xiao, ese tipo, rechazó esta condición? El conquistador de demonios Douluo se sorprendió. Pensándolo desde su perspectiva, si tuviera la edad de Qin Xiao y tuviera el cultivo de un Douluo titulado, tal vez no podría resistir la tentación ofrecida por Qian Renxue. ¿No es el sueño de un hombre despertar y tener el poder del mundo y yacer borracho en el regazo de una mujer hermosa? Ciertamente. Si hubiera sabido de los peligros potenciales en el continente Douluo, probablemente no lo pensaría así. Jaja, ahora aprecio un poco a este chico, Qin Xiao, Qian Jun Douluo sonrió levemente y dijo. Sin embargo, creo que no puede rechazar las condiciones dadas por el gran adorador. Tengo curiosidad, ¿cómo puede el abuelo estar tan seguro de poder permitir que Qin Xiao se una al Salón Wuun? Dos condiciones. Quian Jun Douluo estiró dos dedos y los agitó, luego los cerró. La condición es que si Qin Xiao ingresa al Palacio Wuun, inmediatamente tendrá la identidad y el estatus de un adorador, y no necesitará realizar ninguno de los deberes de un sacerdote, pero el Palacio Wuun le brindará toda la protección. Conviértete en un adorador directamente y no necesitas realizar los deberes de adoración. Qian Renxue se sorprendió de repente. ¿No significa esto que el Palacio Wuun es responsable de Qin Xiao, y Qin Xiao no necesita ser responsable del Palacio Wuun? ¿No es demasiado obvia esta buena intención? Sin embargo, creo que esto todavía no es posible. Después de todo, ¿no has visto a ese tipo, Qin Xiao? Muy confiado, incluso arrogante. Tiene absoluta confianza en su propia fuerza. Solo pedirá ayuda a los demás. No creo que tenga ninguna intención de pedir ayuda en su vida. Será mejor que hables de eso. La segunda condición. Si no puedo pasar esta prueba, creo que los dos ancianos no deberían ir a Qin Xiao. Es obvio que Qian Renxue tiene un profundo resentimiento hacia Qin Xiao. Sin embargo, hay que decirlo o no, Qin Xiao tiene esta fuerza. Está bien, ya que el joven maestro preguntó, no me contendré. Qian Junto Uluo asintió y luego juntó su segundo dedo. La segunda condición es que el gran adorador la agregó antes de que abandonáramos la ciudad de Wuun. Para ser honesto, me sorprendió en ese momento. Está bien, no me rendiré. La segunda condición es que después de heredar el trono de Dios, usa el poder del palacio Wuun para ayudar a Qin Xiao. Qian Junto Uluo dijo esto, su expresión se volvió seria y luego dijo solemnemente dos palabras. Conviértete en un dios. ¿Qué? Conviértete en un dios. La voz de Qian Junto Uluo bajó, Qian Renxue y Snake Espeardo Uluo sintieron como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Incluso en la oscuridad, se escuchó el sonido de Agouti Uluo aspirando aire. La palabra dios es una palabra extremadamente distante para personas como ellos, que están en el nivel del título de Uluo, y ahora en realidad se está usando en una persona. Increíble. Es realmente increíble. Si la persona que habló no fuera Qian Junto Uluo, quien representaba la voluntad de Qian Daoliu, varias personas no se atreverían a creer que esto fuera cierto. ¿Quién Xiao, realmente tienes ese talento? ¿Es digno del respeto del abuelo? Qian Renxue no pudo evitar murmurar. Qian Junto Uluo sintió, la evaluación del gran sacerdote de Qin Xiao es. Este hijo tiene las calificaciones para convertirse en un dios, y es un dios joven en el continente de Uluo. A lo largo de la historia, si el dios de los ángeles y el dios del mar fueran tienen la misma edad que Qin Xiao. Son mucho menos destacados que Qin Xiao. Fin de este capítulo. Capítulo 112. La crisis de la familia Lambda joven dios. Incluso los dioses de su época no son tan buenos como él. En el salón del palacio, Qian Renxue, Snake Espeardo Uluo y Array Douluo acechan. La oscuridad quedó muy conmocionada. Habían imaginado que Qin Xiao era muy sobresaliente, pero nunca habían imaginado que el gran ministro tuviera una opinión tan alta de él. Incluso Qian Renxue, quien había sido favorecido por Qian Daoliu desde la infancia y se esperaba que se convirtiera en el heredero del dios de los ángeles, tuvo que decirle una palabra de sumisión al enfrentarse a Qin Xiao. Pero nunca pensó que todavía subestimaba el potencial de Qin Xiao. En el salón principal, el aire parecía haberse vuelto sólido. Solo se oía el sonido de la respiración agitada de la gente. En el momento crítico, los dos Jiang Mo se miraron y no pudieron evitar revelar una sonrisa irónica. Estaban muy familiarizados con esta situación. Después de escuchar la evaluación del gran sacerdote sobre Qin Xiao, no se comportaron mejor que los demás. También creían que cualquiera que escuchara tales palabras quedaría muy sorprendido. Pero. Los dos no hablaron y esperaron pacientemente a que todos digieran esta información. Eh, después de mucho tiempo, Qian Renxue dejó escapar un suspiro de alivio y finalmente aceptó este hecho. Sin embargo, las dudas volvieron a surgir en su corazón, me pregunto si los dos adoradores saben cómo el abuelo planea ayudar a Qin Xiao a convertirse en un dios. ¿Es porque quiere que Qin Xiao obtenga la herencia de otros dioses? Herencia del dios ángel, por lo que todavía tiene cierta comprensión de la posición divina. Sin embargo, el trono angelical estaba destinado a pertenecerle a ella, y nadie sin un espíritu marcial angelical podría heredar el trono angelical. En su opinión, la única forma de ayudar a Qin Xiao a convertirse en dios es encontrar un dios al que transmitir. Sin embargo. La respuesta de Qian Jun Douluo fue muy sorprendente. El gran ministro dijo que sería una lástima que Qin Xiao heredara el trono divino con su talento. Entonces, mientras Qin Xiao se una al salón de los espíritus, está dispuesto a ayudar a Qin Xiao a ganar una gran pelea. Qian Jun Douluo siguió las palabras de Qian Dao Liu. ¡Grande! Qian Ren Xue se sorprendió, con una expresión de sorpresa en su rostro. Podría ser, ella pensó en una posibilidad. Así es, se trata de acumular fe y convertirse en un dios en el nivel 100. Qian Jun Douluo sintió pesadamente, la idea de la gran consagración es ayudar a Qin Xiao a convertirse en un dios y permitirle condensar su propia divinidad. ¡Ah, esto! Todos quedaron una vez más sorprendidos y sin palabras. Incluso Qian Ren Xue es igual. No esperaba que Qian Dao Liu quisiera hacer algo tan grande. Sin embargo, el poder de la fe es difícil de recolectar y requiere una gran cantidad de tiempo y recursos. Qian Ren Xue no es una niña. Ahora es la monarca del imperio Tian Douluo y sabe aún más lo difícil que es controlarlo. Los corazones de las personas. Entonces el gran adorador dijo que hará esto después de que te conviertas en el nuevo dios de los ángeles. Por supuesto, Qin Xiao necesita luchar por esto él mismo. Sí, dijo Qian Jun Douluo con gran significado. De repente. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Qian Ren Xue, entiendo. Lo que el abuelo quiere decir es que quiere que Qin Xiao luche por la fe en el mar. Mientras ayuda a Qin Xiao a convertirse en un dios, también resolverá el enorme peligro oculto del dios del mar. Ja ja ja, tienes que preguntarle al gran adorador. Sin embargo, creo que esto no es nada. Después de todo, no hay almuerzo gratis en el mundo. Si pagas, serás recompensado. Si quieres convertirte en un dios, debes esforzarte por lograrlo tú mismo. Se rió y no respondió con claridad. Es un buen plan hacer un gran sacrificio. Si Qin Xiao realmente puede tener éxito, entonces mi salón de los espíritus tendrá dos dioses en un salón, dijo Snake Espeardo Unluo, con una mirada de anhelo en sus ojos, cuando él llega el momento, en ese momento, nuestro palacio Wuun debe ser tan próspero. Un salón con dos dioses. Después de escuchar sus palabras, Qian Jun y Jiang Mo también repitieron en secreto las palabras en sus corazones y también sintieron nostalgia. Joven maestro, por favor dígame dónde está Qin Xiao ahora. No puedo esperar para reclutar a Qin Xiao en nuestro salón de los espíritus. Después de un momento, Douluo conquistador de demonios se frotó las manos con entusiasmo, con una expresión en su rostro. Mirada de urgencia impaciente. Qin Xiao. La expresión de Qian Renxue se congeló cuando escuchó esto. Luego, dijo impotente. No sé el paradero de Qin Xiao ahora. Hace apenas tres días, mi gente lo vio salir de la ciudad de Tian Dou y aún no ha regresado. ¿Descubrir a dónde fue? Douluo conquistador de demonios se quedó atónito por un momento, no funcionaría si Qin Xiao no estuviera aquí. Después de todo, esta es la máxima prioridad. Si Qin Xiao no los recluta, dos adoradores, responderé este asunto por usted, joven maestro. En este momento, Snake Espear Douluo dijo. Desde el cambio en el palacio Tian Dou, solo tengo una idea aproximada de los movimientos de Qin Xiao y ya no me atrevo a preguntar sobre su información. Después de todo, un hombre tan fuerte está orgulloso de sí mismo, dijo. A pesar de que era un Douluo titulado, se asustó cuando vio la mirada de Qin Xiao en sus ojos. No es que Snake Espear Douluo sea débil, es que Qin Xiao es demasiado fuerte. Una secta tan poderosa como la secta Li Anao Tian fue destruida en un abrir y cerrar de ojos, ¿quién se atrevería a tocar su frente? ¿No es una comparación entre un ratón lamiendo a un gato y buscando emoción? Esto está en línea con el sentido común. Tian Hun Douluo asintió y dijo en voz baja. Entonces esperemos un poco más. No hemos estado en la ciudad de Tian Dou durante décadas, para que podamos tener una mejor experiencia en la ciudad de Tian Dou. El paisaje, asintió Qin Ren Xue, Naturalmente, haré los arreglos para ustedes dos. Tan pronto como terminó de hablar, de repente sonó una voz fuera del pasillo. Su majestad, hay noticias urgentes. Dijo Qin Ren Xue con calma desde el exterior del palacio. Inmediatamente después, un guardia con armadura abrió la puerta del palacio y entró. Sea lo que sea, dilo, dijo Qin Ren Xue con voz profunda. Evidentemente, este también es su confidente y nadie lo evita en absoluto. Su majestad, Qin Xiao ha regresado. Trajo a una mujer con él a través de la puerta norte de la ciudad. Sin embargo, nuestra gente también descubrió que miembros de la familia Blue Lignin Tiranosaurus aparecieron en la ciudad de Tian Dou y parecían querer atacar a Qin Xiao. Toma acción y dijo el guardia con voz profunda. Un miembro de la familia Blue Electric Tiranosaurus Rex. Cuando atacan a Qin Xiao, se ahorcan en un cumpleaños. Creen que tendrán una larga vida. ¿Qué estás haciendo para provocar a este dios asesino? ¿No es lindo vivir bien? No solo Qin Ren Xue tenía esos pensamientos en el campo, sino también varios ministros y ancianos titulados de nivel Douluo. Entiendo, puedes bajar. Qin Ren Xue agitó la mano. Sí, respondió el guardia solemnemente y salió del pasillo. Ja ja ja, interesante, muy interesante, sirvió Qin Jun Douluo. Douluo conquistador de demonios también tenía una expresión de diversión en su rostro, realmente no sé qué está pensando Yu Yuanzhen, que en realidad quiere tomar medidas contra Qin Xiao. Pero estoy deseando que llegue. Adoradores, tengan paciencia. Lo creo. No pasará mucho tiempo antes de que lleguen las noticias. Qin Ren Xue también sintió oleadas en su corazón. De hecho, también quería saber por qué la familia Blue Electric Tiranosaurus Rex estaba tan desesperada por morir. ¿Se podría decir que Qin Xiao es el enemigo de la secta Shang San? Después de destruir una secta otiana, la familia Blue Lignin Tiranosaurus llegó a su puerta. No, no. Después de escuchar las palabras de Qin Ren Xue, Qin Jun Douluo agitó las manos rápidamente, gracias joven maestro por su amabilidad. Los dos hermanos planeamos ir a encontrarnos con Qin Xiao ahora. Será mejor para nosotros. Completa el gran sacrificio lo antes posible. Regresa al palacio Wu una la una. Sí, el joven maestro, el hermano mayor y yo estamos en camino ahora, dijo también el conquistador de demonios Douluo. Está bien, Qin Ren Xue escuchó esto y no insistió más, ustedes dos, adoradores, estarán en camino pronto. En el momento crítico, los dos hermanos conquistadores de demonios habían desaparecido de la vista de Qin Ren Xue. No pudo evitar tener otra duda en mente. ¿Quién es la mujer que trae Qin Xiao? Justo ahora, había tanta gente aquí, y no tuvo el descaro de preguntar. Ahora, me siento un poco incómodo haciendo conjeturas al azar aquí. Atardecer. Qin Xiao llevó a Qin a un callejón sombreado. El frente estaba bloqueado por una pared. Evidentemente hemos llegado a un callejón sin salida. Mi señor, no hay camino por delante. Qin frunció levemente el ceño. No mucho después de que ella se despertara, Qin Xiao la sacó de los ojos de Bin Woliangui. Por supuesto, ella también está feliz. En cuanto a este título, ella insistió en llamarlo así. Qin Xiao lo pensó y se dio cuenta de que el señor parecía más agradable que su benefactor, así que la dejó ir. Aquí no es a dónde vamos. Solo hay dos moscas molestas. Una zumba a nuestro alrededor, así que decidí matarlas primero. Qin Xiao apretó suavemente la manita de Ajin y dijo a la ligera. ¿Alguien nos está siguiendo? Ajin no era estúpido e inmediatamente entendió el profundo significado de las palabras de Qin Xiao. Una mirada fría apareció de repente en su bonito rostro. No estés tan nervioso, eres solo una hormiga, dijo Qin Xiao a la ligera, luego se volvió para mirar el callejón desierto, ¿quieres que te invite antes de que salgas? Tu percepción es muy aguda. Es cierto que nosotros dos hermanos tenemos muchos problemas. El único defecto es que provocas a las personas que no deberías provocar. Recuerda, tus ojos brillarán intensamente en la próxima vida. Sonó al mismo tiempo. Dos personas salieron de las sombras. Sin embargo, todos estaban envueltos en ropas negras y Qin Xiao no pudo decir sus orígenes por un tiempo. Ciertamente. Es muy sencillo conocer sus orígenes. No había necesidad de decir tonterías con estas dos personas. La poderosa presión del poder del alma sobre Qin Xiao comenzó a estallar como una inundación repentina que rompió el terraplén e instantáneamente envolvió a los dos hombres de negro. ¡Qué fuerza tan aterradora! Esta presión me hace sentir como si estuviera frente al tercer maestro. La enorme presión cayó sobre ellos dos como una montaña, haciendo que su respiración se estancara. Qin Xiao pudo ver la mirada de miedo en sus alumnos. En otras palabras, ¿este niño es una potencia de nivel contra? No importa cual sea tu fuerza, no podemos lidiar con eso. Huye. Uno de ellos tomó una decisión decisiva y al momento siguiente activó su espíritu marcial. Rugido. Un fuerte rugido de dragón sonó en el callejón sombreado y, al mismo tiempo, siete anillos de alma de amarillo, amarillo, morado, negro y negro aparecieron bajo los pies del hombre. Resulta que es de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex. Entonces sé lo que está pasando. Una expresión de sorpresa cruzó por el rostro de Qin Xiao, y al mismo tiempo aparecieron una figura y un nombre en su mente. Yu Tianen. Qin Xiao concluyó que este asunto debe estar relacionado con Yu Tianen. Tú te vas primero. Yo seré el que se vaya más tarde. Debo explicarle este asunto al tercer maestro. Un hombre fuerte de la contraadolescente es suficiente para atraer la atención de la familia. En este momento, otro hombre de negro. Dijo con voz profunda, luego activó su alma marcial y su anillo de alma y corrió hacia Qin Xiao. Quiero darles a mis compañeros la oportunidad de escapar. ¿Pero podrás escapar? Qin Xiao dio un paso adelante y apareció frente a esta persona como si se teletransportara. Y su gran mano ya se posó en el cuello de la otra persona. Luego, los cinco dedos ejercieron fuerza y, con un clic, pellizcaron la garganta del hombre. Él, él. Por otro lado, el hombre fuerte de nivel Sulzain ni siquiera pudo emitir un sonido completo y fue arrojado al suelo por Qin Xiao. Obviamente, se estaba muriendo. Uh. Qin Xiao dio otro paso y su figura había desaparecido. Cuando apareció de nuevo, otra persona ya había aparecido frente a él. Tú, tú, el último alma santa vestida de negro ya estaba entrando en pánico. Miró hacia atrás inconscientemente y descubrió que su compañero había caído al suelo, sus ojos se abrieron y no había brillo en ellos. Cuando volvió a mirar al joven frente a él, su rostro estaba lleno de horror. Tú, tú lo mataste. Dijo con voz temblorosa. ¿Qué tipo de fuerza se necesita para matar a un alma santa con un espíritu de dragón tiránico eléctrico azul en un instante? Creía que contra no debería poder hacerlo. Al escuchar esto, Qin Xiao dijo con calma. ¿No viste el resultado? Si nos dejas ir, estarás en un gran problema. Entonces, ¿debería dejarte ir? Qin Xiao se rió de repente. Por supuesto, si me dejas ir, te garantizo que la familia Blue Lignin-Tiranosaurus Rex no volverá a abordar este asunto, dijo rápidamente el Sulzahind vestido de negro como si hubiera visto una pajita que le salvó la vida. ¿Dejarte ir? Qin Xiao realmente no entiende qué tipo de pasta hay en la cabeza de este tipo. Te enviaré de camino ahora mismo y luego iré a la Academia Real Tiandou para matar a Yu Tianen y acompañarte en el camino. ¿Qué? ¿Todavía quiere tratar con el joven maestro? Sulzahind escuchó las palabras de Qin Xiao. Cuando dijo eso, inmediatamente entró en pánico. Para un hombre fuerte como Qin Xiao, incluso Sulzahind no podía causar sensación frente a él. ¿Cómo podría Yu Tianen lidiar con Qin Xiao? Rápidamente dijo. El joven maestro es inocente. El ataque contra usted es totalmente culpa personal de nuestro hermano y no tiene nada que ver con el joven maestro. No hay duda de que quiere asumir todas las responsabilidades. Pequeño señor. Cuando Qin Xiao escuchó esto, de repente se echó a reír. Jaja, supuse que había un 80% de posibilidades de que Yu Tianen tomara medidas contra mí. Ahora es un 100% de posibilidades. Ahora puedes seguir tu camino. Obviamente, la razón por la que Qin Xiao mantuvo a este Sulzahe pidió algunas palabras con un propósito. Yo, pelearé contigo, con una mirada de locura en los ojos del santo del alma vestido de negro, corrió hacia Qin Xiao, con la idea de morir junto con Qin Xiao. Pero. ¿Es digno? Haga clic. Al momento siguiente, un relámpago púrpura atravesó el callejón y el cuerpo del alma santa vestida de negro se separó. El nivel de santo del alma se considera una persona fuerte en el mundo de los maestros del alma, pero ni siquiera tocó la esquina de la ropa de Qin Xiao hasta su muerte. Qin Xiao apareció nuevamente junto a Qin, extendiendo suavemente la mano y pellizcando la mejilla de la niña. Oye, vuelve en sí, bromeó. Mi señor, ¿se encuentra bien? Preguntó Qin con preocupación. Estoy bien. Qin Xiao negó levemente con la cabeza, y luego su expresión se volvió fría, pero Yu Tianen está bien. Qin, primero ve a la Academia Lamba. Yo quiero ir a la Academia Real Tian Dou. Y luego tenemos que ir a la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex. Mata al asesino y corta el peligro de raíz. Él, Qin Xiao, nunca dejará que ningún enemigo quede impune. Fin del capítulo. Capítulo 113 destruyendo a Yu Tianen en el otro lado. En la Real Academia Tian Dou. Yanzi, realmente me gustas, solo acepta ser mi novia. Frente a Yiling Ling, Osluo, Yufen y otros miembros del equipo Real Tian Dou, Yu Tianen sostuvo flores en sus manos y le dijo nuevamente que Dugu Yan hizo un confesión. Parecía sincero y afectuoso, y parecía sincero. Sin embargo. Dugu Yan frunció el ceño, no hable con suficiente claridad la última vez. Yu Tianen, no me gustas, así que por favor guarda tus pensamientos sobre mí. Sin lugar a dudas, su respuesta siguió siendo la misma. Ahora, no había ningún rastro de Yu Tianen en su corazón. Me rechazaron de nuevo, la voz de Dugu Yan bajó y la sonrisa en los labios de Yu Tianen se congeló. Pero cuando los ojos de Oslu, los hermanos Shi, Yufen y otros se posaron en su rostro, Yu Tianen sintió como si unas manos invisibles le golpearan las mejillas con fuerza. Yu Tianen sintió que sus mejillas ardían de dolor. ¿Realmente no hay lugar para la redención? Entonces, una expresión de ira apareció en su rostro. Quebrar. Dejó caer la flor que tenía en la mano al suelo, Dugu Yan, ¿qué quieres hacer antes de aceptarme? He hecho tanto por ti, ¿realmente no estás conmovido? Tienes que saberlo, yo, Yu Tianen. En que es el descendiente directo de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex. Es el sucesor del jefe de las tres sectas superiores en el futuro, y es aún más probable que se convierta en una potencia titulada de nivel Dugu. ¿Estatus y fuerza, no eres digno de ti, Dugu Yan? Preguntó fríamente. Jaja, finalmente no pude contener mi temperamento y mis verdaderos colores fueron revelados. Dugu Yan vio esto, sonrió con frialdad y dijo. Yu Tianen, te dije hace mucho tiempo que no somos adecuados. Todavía lo digo. Eso ahora. Si no te gusta, simplemente no te gusta. No hay ninguna razón para hacerlo. Yo, Dugu Yan, soy el que nunca tendrás en tu vida. La cara de Yu Tianenki se puso roja. Respirando pesadamente. Pero, al momento siguiente, de repente se echó a reír. Jajaja, Dugu Yan, sé que antes estabas coqueteando con los guardias alrededor de Shue Kinge. Debes tener otros pensamientos sobre él, ¿verdad? Pero te lo digo ahora, hoy no sobrevivirá. Será mejor que te rindas. Sobre eso. Por otro lado, Dugu Yan quedó atónito después de escuchar esto. ¿Cuándo coqueteé con el guardia de Shue Kinge? Ella ni siquiera sabía lo que estaba pasando. ¿No te acuerdas? Entonces déjame recordarte. Yu Tianen arqueó las cejas y dijo con frialdad. Ese día hubo un cambio en el palacio Tiandou, y los que vinieron con el comité de educación Mengxenji y Shue Kinge joven. Hombre. ¿Qué, estás hablando de él? En realidad vas a atacarlo, estás loco. Los hermosos ojos de Dugu Yan de repente se abrieron con una mirada de incredulidad. Ella conocía la identidad de Qin Xiao. Ese era un experto de nivel titulado Douluo. Incluso su abuelo era tan honesto e impotente como un ratón que se encuentra con un gato frente a Qin Xiao. A un hombre fuerte como Tangao le gustaría huir con más piernas con solo escuchar el nombre de Qin Xiao. ¿Es Shue Kinge digno de que un hombre tan fuerte sirva como guardaespaldas de Shue Kinge? Obviamente no es digno. Sin mencionar a Shue Kinge, no había nadie en todo el continente Douluo que pudiera convertir a Qin Xiao en guardaespaldas. Del mismo modo, ¿puede Yu Tian en desafiar a un hombre tan fuerte? En opinión de Dugu Yan, ¿no es esto diferente de buscar la muerte? Incluso dijo que no solo buscaba la muerte, sino que también se estaba haciendo enemigos para la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex. Yancy, ¿sabes lo mucho que siento por ti ahora? Esto es un amor loco. Si no puedo atraparte, no dejaré que nadie más esté contigo, dijo Yu Tian en casi loco. Es realmente irrazonable, dijo Dugu Yan con cara severa. Yu Tian en, ¿sabes? Has causado un gran problema. No todos pueden ser devastados por ti. Tian en se rió, Dugu Yan, tienes razón. Es cierto que no todos pueden ser devastados por mí, pero ese pequeño guardia no está entre ellos. Si quiero controlarlo, es más que suficiente. Incluso el emperador de Tian Dou lo protege. No lo detengas, yo lo dije. Dijo Yu Tian en en voz alta. Yu Tian en, si es posible, te aconsejo que te detengas de inmediato. Si enojas a Qin Xiao, será un desastre para ti y la familia Blue Lightning Tyrannosaurus. Los ojos de Dugu Yan cuando miran a Yu Tian en han cambiado. Es como mirar a una persona moribunda. Eh, Dugu Yan, ya no necesitas amenazarme. Si pasa algo, ven a verme. Si yo, Yu Tian en, frunco el ceño, la palabra Yu se escribirá al revés, resopló Yu Tian en con desdén. Está bien, es realmente bueno. Las personas con tanta agallas como tuya son raras. Solo espero que puedas ser tan fuerte cuando todos tus huesos estén rotos. De repente, sonó una voz en el campo. ¿Quién es? Todos en el campo se sorprendieron y miraron hacia atrás. Vi a un joven vestido con ropa tosca caminando desde la distancia. Es él. Ya fuera Dugu Yan, Yu Tian en, y el In Gling Oslo y otros, todos reconocieron a Qin Xiao. Ciertamente. A excepción de Dugu Yan, su conocimiento de Qin Xiao dependía del chico que llegó a la academia con Meng Shen Ji y el príncipe Shue Qing el día del cambio del palacio Tiandou. Tú, no estás muerto. ¿Cómo es posible que no estés muerto? Envié a dos expertos del nivel de los santos del alma para atacarte, ¿cómo podrías escapar? Sonó otra voz discordante. Ese fue el sonido hecho por Yu Tian en. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Impactante o no, inesperado o no. Como no estoy muerto, entonces tú eres quien morirá. Qin Xiao era demasiado vago para contarle lo que pasó. Caminó directamente hacia Yu Tian en. Oslo, hermano Shi, ayúdame a detenerlo. De lo contrario, me matará. Maestro, ayuda. Había experimentado personalmente el poder de Qin Xiao. No tenía la confianza para luchar contra Qin Xiao. Incluso gritó pidiendo ayuda sin importar su rostro. Qué arrogante era hace un momento, ahora está tan abofeteado. Detente. En este momento, después de escuchar las palabras de Yu Tian en, Oslo y los hermanos Shi estaban a punto de dar un paso adelante para ayudar. Qin Xiao miró a todos a la ligera. La feroz aura asesina estalló instantáneamente. Is. Oslo, los hermanos Shi sintieron como si hubieran caído en una cueva de hielo después de sólo una mirada de Qin Xiao, y se calmaron instantáneamente. Este hombre da mucho miedo. Siento que puede matarme instantáneamente con sólo una mirada. Es demasiado fuerte. Incluso los tres poderosos miembros del Comité de Educación de la Universidad no pueden hacerlo. No es tan fuerte. Da miedo. Los tres jadearon y nadie se atrevió a dar un paso adelante. Entre estar avergonzados y perder la vida, todavía eligieron estar avergonzados. Tú, no vengas. Yu Tian en miró a Qin Xiao con pánico en sus ojos. En ese momento, ya no pensaba en el destino de los dos santos del alma. Salvar la vida es lo más importante. Sin embargo, ¿cómo podría Qin Xiao escucharlo? Al momento siguiente, Yu Tian en fue expulsado. Gritar. Auge. Mientras todos miraban, Yu Tian en fue pateado con tanta fuerza como un saco de arena. No cayó al suelo hasta que rompió un gran árbol que era tan grueso como un abrazo de tres personas. Guau. Abrió la boca y escupió una bocanada de sangre. Sin embargo, después de que la sangre brotó, lo primero que le preguntó a Qin Xiao fue. Debes saber que soy el heredero directo del tiranosaurio eléctrico a full. Familia tiranosaurus. ¿Esto realmente va a suceder? Preguntó de repente Qin Xiao. Asustado. Él tenía miedo. Cuando Yu Tian en vio esto, se sintió feliz y dijo rápidamente. Por supuesto que puedo, te lo aconsejo. Antes de terminar de hablar, Qin Xiao dijo con calma. En este caso, la familia Blue Lign en tiranosaurus rex no puede quedarse. ¿Este tipo dijo que la familia Blue Lign en tiranosaurus rex ya no puede quedarse? Yu Tian en casi pensó que había oído mal. Pero cuando Qin Xiao se acercó a él, estuvo seguro de haber escuchado bien. Qin Xiao simplemente no se tomó en serio a la familia Blue Lign en tiranosaurus rex. Hacer click. Hacer click. Hacer click. Qin Xiao hizo un movimiento limpio, interrumpiendo directamente las manos y los pies de Yu Tian en. Por otro lado, Yu Tian en ni siquiera dijo una palabra. Ciertamente. No es que fuera fuerte, pero en el momento en que Qin Xiao tomó acción, se desmayó por el dolor. A lo lejos, Dugu Ian, y el Lign Lin Dios lo sintieron un escalofrío en el corazón. Hay que decir que la crueldad de Qin Xiao superó su imaginación. El maníaco audaz se atreve a actuar imprudentemente en la Academia Real Tian Dou. El ladrón es atrapado sin restricciones. En ese momento, se escucharon gritos enojados. Sil, Sil, Sil. Cinco o seis figuras vinieron de todas direcciones y aterrizaron frente a Qin Xiao. Ambos eran hombres y mujeres, y sus auras eran tranquilas. El más débil era el emperador del alma con seis anillos de alma. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, en realidad tenía siete anillos de alma pulsando en su cuerpo. No hay duda de que esta es una potencia de nivel Sul Saint. Debo decir que la fuerza de la Real Academia Tian Dou parece aceptable. Deja a Yu Tian en. En este momento, el Sul Saint de mediana edad le dijo fríamente a Qin Xiao. Los otros emperadores del alma también fijaron sus ojos firmemente en Qin Xiao. Existía la sensación de que si Qin Xiao se negaba, tomarían medidas de inmediato. Maestros, creo que deberían calmarse un poco, la voz de Dugu Yan sonó detrás de los profesores. Yu Tian en solo quería morir, a menos que un dios descendiera a la tierra para salvarle la vida. Además, Dugu Yan no se molestó en preocuparse por la vida o la muerte de Yu Tian en. Sin embargo, estos profesores son diferentes. Después de todo, después de haberles enseñado cuidadosamente, Dugu Yan no podía dejar morir a estos maestros. Los ojos de Qin Xiao parpadearon y de repente sacó un objeto de la guía del alma espacial. No era otra que la ficha que Qian Renxue le dio a Qin Xiao en el palacio Tian Dou. ¿Reconocen esta cosa? Les mostró la ficha a todos. De hecho, la forma de esta ficha es muy simple, con un cisne orgulloso en la espalda, que es el símbolo del espíritu marcial real del imperio Tian Dou. Hay cuatro grandes personajes en la parte de atrás. Estoy aquí en persona. Esto es, cuando el sulsaje de mediana edad vio a Qin Xiao sacando la ficha, se sorprendió al principio, y luego una expresión de sorpresa apareció de repente en su rostro. Luego, hizo un movimiento asombroso y se arrodilló en el suelo sobre una rodilla. Dijo con voz profunda. ¡Viva su majestad! Este movimiento también inspiró a varios maestros a su alrededor. También se arrodillaron sin darse cuenta y gritaron con voz profunda. ¡Viva su majestad! ¡Ja ja! Parece que Qian Renxue tiene mucha cara, caminando de lado en el imperio Tian Dou, esta afirmación es cierta. Cuando Qin Xiao vio esto, sonrió con complicidad. Luego, miró a la multitud con calma y preguntó. ¿Pueden apartarse del camino ahora? Sí. La multitud, encabezada por el sulsain de mediana edad, inmediatamente se apartó para dejar pasar a Qin Xiao. Esta ficha representa la voluntad del emperador. ¿Quién se atreve a violarla? Poco a poco, Qin Xiao cargó a Yu Tianen y desapareció de la vista de todos. ¡Uf! Este dios de la muerte finalmente se ha ido. Al ver a Qin Xiao desaparecer, Mengshengi, Bai Baosan y Zilin en el denso bosque no muy lejos dieron un suspiro de alivio. Ya habían notado la llegada de Qin Xiao, pero nunca aparecieron. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Te abofetearán cuando salgas? Después de enterarse de que Yu Tianen había ofendido a Qin Xiao, ya habían previsto el final de Yu Tianen. La familia Blue Lightning Tyrannosaurus ha provocado a Qin Xiao, pero no sé si seguirá el mismo camino que la secta o Tian. Bai Baosan parpadeó y murmuró en voz baja. Me temo que este asunto no se puede resolver. Después de todo, Yu Tianen es el nieto del jefe de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus, las estrellas gemelas de la secta y uno de los contendientes para el futuro jefe de la familia. Los ojos de Zilin brillaron y expresó sus pensamientos. Men Shengi guardó silencio por un momento y dijo con voz profunda. Ya sea el controlador de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex o el príncipe heredero del emperador del trueno, esto no es algo que podamos controlar. Solo tenemos que esperar para escuchar. Las noticias. Creo que no será necesario. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar las noticias? Ya veremos. Después de que los tres terminaron de hablar, todos se quedaron en silencio. Tú, si me dejas ir, te prometo que no pasó nada. La familia Blue Lightning Tyrannosaurus no buscará venganza de ti. Mientras me dejes ir, por favor, Qin Xiaogan se llevó a Yu cuando Tianen llegó a las afueras de la ciudad de Tiandou. Yu Tianen se despertó. Su primera reacción fue de dolor, un dolor desgarrador. Luego sintió dolor físico y fue consumido por el miedo. Descubrió que no había escapado en absoluto de las garras de Qin Xiaoh. ¿Crees que soy estúpido, o eres estúpido por decir cosas tan infantiles? Qin Xiaoh sonrió. Sin embargo, su sonrisa era fría, ya que elegí tomar medidas, no hay posibilidad de rectificar este asunto. Puedes mostrarme el camino a la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex, y luego puedo hacerte pasar un buen rato. ¿De verdad quieres matarme? Yu Tianen se sorprendió. Sin embargo, Qin Xiaoh no respondió a sus palabras. El silencio es mejor que el sonido y reemplazó todas las respuestas por el silencio. Está bien, ya que no sabes lo desesperado que estás por morir, no te detendré. Alguien te acompañará en el camino al infierno, lo que me ahorrará la soledad. Yu Tianen lo descubrió y luego lo hizo. No lo oculté y envió al Señor Supremo del Rayo Azul. La ubicación de Lonzon le fue informada a Qin Xiaoh. Sin embargo, justo cuando Qin Xiaoh estaba a punto de irse, de repente se detuvo. Hasta donde alcanzaba la vista, dos figuras estaban una al lado de la otra. Qin Xiaoh no dijo nada ni hizo ningún movimiento, simplemente se quedó allí. Pronto, los dos se pararon a unos 10 metros frente a Qin Xiaoh. En opinión de Qin Xiaoh, las dos personas son al menos 9 puntos similares y él ya tiene la respuesta a sus identidades en su corazón. Sin embargo. Antes de que pudiera hacer preguntas, los dos ya habían hablado. Permítanme presentarme. Soy Qianhun, el sexto adorador del Salon Wun. Soy el séptimo adorador, sometiendo al diablo. Capítulo 114 La decisión de Qin Xiaoh, matar a la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex, 6K En el momento crítico, someter al demonio, los dos adoradores del Palacio Wun. Yu Tianen, que fue llevado por Qin Xiaoh, simplemente quedó atónico. Como discípulo directo de Blue Lignin Tyrannosaurus, todavía conoce la estructura de poder general del Palacio Wun. El Salón de los Ancianos, el Salón del Papa, el Salón de la Consagración, etc. Pero según lo que dijo su abuelo, los adoradores en el Salón Wun son todos dragones divinos que aparecen primero pero nunca terminan. Nunca esperó que dos de ellos aparecieran hoy. ¿En cuanto a si los dos son impostores? Yu Tianen no cree que nadie estaría insatisfecho con su larga vida, ¿verdad? Pero, ¿qué querían que hiciera Qin Xiaoh? Yu Tianen pensó en una posibilidad. ¿Podría ser que Qin Xiaoh provocó al Palacio Wun, y ahora el Palacio Wun envió hombres fuertes para arrestar a Qin Xiaoh? Pensó Yu Tianen, era muy posible. No esperaba que el Palacio Wun realmente me tuviera en alta estima y de hecho enviara de dos fieles a verme. En este momento, Qin Xiaoh también habló. Se rió entre dientes y preguntó. Dime, ¿por qué me estás buscando? ¿Qué chico tan arrogante? Resopló Douluo conquistador de demonios, pero antes de que pudiera decir algo, Qin Jun Douluo lo detuvo. No me malinterpretes, amiguito, estamos aquí para hablar contigo sobre algo, o si estás dispuesto, puedes venir con nosotros al Salón de los Espíritus como invitado, le dijo Qin Jun Douluo a Qin Xiaoh con un desmayo. Sonríe. Dijo agradablemente. ¿Parece que estás intentando reclutarme? El corazón de Qin Xiaoh se conmovió y adivinó aproximadamente el propósito de la visita de las dos personas. Sin embargo, en tiempos normales, no le importaría discutir con estos dos sacerdotes, pero ahora no tiene tiempo. También estaba ansioso por ir a la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex para encontrar una explicación. Si tienen algo que decir, muchachos, díganmelo ahora. Todavía tengo cosas importantes con las que lidiar, dijo Qin Xiaoh a la ligera. Hermano, mira lo arrogante que es este niño. ¿Por qué no me dejas darle una lección primero y reprimir su arrogancia? El conquistador de demonios Douluo miró a Qin Xiaoh y no pudo contener el impulso en su corazón. No pude evitarlo. Enviar un mensaje en secreto a Qin Jun Douluo. Sintió que este chico merecía una paliza. No actúes precipitadamente para conquistar al diablo. El joven está muy orgulloso. ¿Quién no se ha vuelto arrogante todavía? Es comprensible. Incluso si actúas, es posible que no seas su oponente. El hecho de que la secta Otyan puede ser destruido muestra que todavía tiene algo de fuerza. Qin Jun Douluo respondió en secreto y advirtió a Demon Conquerín Douluo que no actuara precipitadamente. ¿Por qué? Douluo conquistador de demonios suspiró y no dijo más. Aunque no estaba satisfecho, solo pudo escuchar las palabras de Qin Jun Douluo. Entonces, ¿podemos hablar en otro lugar? ¿Por qué no dejas primero a las personas en tus manos al cuidado de mi hermano? No te preocupes, no habrá ningún problema. Qin Jun Douluo miró el ja de Tianen en la mano de Qin Xiao. Preguntó tentativamente. Luego, todavía no quería que más personas conocieran los secretos del palacio Wuoun. No es necesario. Qin Xiao negó con la cabeza y rechazó la propuesta de Qin Jun Douluo, Yu Tianen ya es hombre muerto. Incluso si sabe algo, no tiene oportunidad de contárselo a los demás. Después de escuchar las palabras de Qin Xiao, Qian Jun, Qian Wuo. Se sobresaltó por un momento y lo llamó buen tipo en su corazón. Pudieron ver que Qin Xiao estaba decidido a matar a Yu Tianen. Por otro lado, el corazón de Yu Tianen dio un vuelco, ¿quién es Qin Xiao? Ya lo había descubierto. Qin Xiao podía hablar y reír felizmente frente a los dos adoradores del Salón Wuoun, por lo que los antecedentes de Qin Xiao definitivamente no eran los suyos. Es tan simple como se imagina. Ja ja ja, dado que mi pequeño amigo es una persona sencilla, entonces no presumiré. Qian Jun Douluo se rió y dijo en voz alta. Esta vez estamos aquí para defender la voluntad de la gran consagración. Quiere invitarte a unirte. Nosotros. Este es el palacio Wuoun. Invítame a unirme al palacio Wuoun. Me he negado una vez antes, ¿y me estás invitando de nuevo? Qin Xiao arqueó las cejas. No esperaba que la gente en el palacio Wuoun fuera realmente terca. La invitación anterior de Qian Renxue y ahora la invitación del palacio Wuoun no eran más que una persona diferente desde el punto de vista de Qin Xiao. En su opinión, era de poco interés. Joven, no te niegues apresuradamente. Nuestra invitación no es tan tacaña como la del papa. Te invitamos a servir como el anciano del salón Wuoun. Al ver esto, Douluo conquistador de demonios no pudo evitar hablar. ¿Qué demonios? El papa invitó a Qin Xiao a servir como anciano del palacio Wuoun. Lo que fue aún más impactante e increíble fue que Qin Xiao todavía se negó. Simplemente indignante. Yu Tianen estaba completamente confundido. Había escuchado de su abuelo, el líder del clan, que los ancianos del palacio Wuoun tenían la fuerza de Tiglet Douluo. ¿Etcétera? Si eso no funciona, Qin Xiao sigue siendo un Douluo titulado. El corazón de Yu Tianen dio un vuelco. Toda la persona sintió como si cayera en una cueva de hielo. Hace frío. Hace mucho frío. Oh. Dijo Qin Xiao en voz baja, con una pizca de curiosidad en sus ojos. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué condiciones me ofreció su gran sacerdote? Parece que está seguro de mí. Douluo, el conquistador de demonios, sonrió con orgullo y dijo. Chico, puedes alcanzar el cielo en un solo paso. Déjame decirte, la gran consagración significa que entrarás directamente al salón de la consagración y servirás como consagración en el salón Wuoun. ¿Qué tal es? ¿Alcanzar el cielo en un solo paso y convertirse en un santuario? Yu Tianen sintió que ya no podía respirar. No esperaba que la pequeña persona a quien menospreciaba fuera tan valorada por el palacio Wuoun. ¿Eso es todo? Qin Xiao levantó una ceja y luego les dijo a Qian Jun y Jiang Wu. Por favor, Zedan, tengo prisa. Douluo, conquistador de demonios, se sorprendió. Ahora entendió que el gran adorador era realmente previsor. Hermano Qin, no sea impulsivo. Al ver que Qin Xiao se iba, Qian Jun Douluo habló rápidamente. Incluso el título ha cambiado. Parece mucho más cercano. Si tienes algo que decir, habla de ello. No te acerques demasiado. No estamos tan familiarizados. Qin Xiao frunció el ceño y dijo con voz profunda. Te estoy dando una oportunidad. Si no puedes impresionarme, entonces no habrá discusión. Pudo ver que Qian Jun, Jiang Wu, estaba constantemente poniendo a prueba sus resultados. Jaja, dado que el hermano Qin es una persona sencilla, no presumiremos, servió Qian Jun Douluo, simplemente no terminé de hablar sobre cómo conquistar al diablo. De hecho, el gran sacerdote también dijo eso si lo eres. Dispuesto a unirse a Wu Hun Hol, Wu Hun de Sun Palace no te impondrá ninguna restricción, e incluso diciendo que tienes un nombre en el palacio Wu Hun, el palacio Wu Hun puede brindarte protección. Es bastante interesante. Una sonrisa apareció en los labios de Qin Xiao. Parecía que su corazón estaba conmovido, Qian Jun Douluo estaba secretamente orgulloso y dijo, Además, en el futuro, el palacio Wu Hun incluso dedicará todo para ayudarte a convertirte en un dios. Creía que no importa cuán difícil fuera Qin Xiao, no podría resistir la tentación de convertirse en dios. Me pregunto qué maestro del alma no perseguiría este sueño. Dios se convierte en dios. En este momento, Yu Tianen ya estaba entumecido. La aparición de esta palabra destruyó por completo todas sus defensas psicológicas. Ahora se arrepiente. Si hubiera sabido que Qin Xiao tenía tal talento, incluso si le hubiera dado 10.000 coraje, no se habría atrevido a provocarlo. Ahora que ha sucedido algo como esto, es muy probable que traiga un desastre a la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex. ¿Eres un dios? Qin Xiao pareció aturdido por un momento. Hay que decir que esta es una tentación irresistible para cualquier maestro del alma. Sin embargo, él, Qin Xiao, no estaba incluido en esta lista. Con el espíritu del emperador del trueno, ¿realmente necesita heredar el trono divino o reunir el poder de la fe para romper el encarcelamiento entre dioses y humanos? Qin Xiao no lo cree así. Además, con sus condiciones actuales, el puesto de Poseidón está a su alcance. Si realmente quieres tomar el camino para convertirte en un dios, no es necesario que dependas del salón de los espíritus. Además, toda la isla Poseidón es equivalente al jardín trasero de Qin Xiao, ¿por qué viviría bajo el techo de otra persona? ¿Cómo es? ¿No es esta condición muy sincera? Cuando alcances el nivel 99, el Palacio Wu-un definitivamente usará toda su fuerza para ayudarte a establecer tu propia fe en el mar y reunir tu estado divino. Completa los grilletes. Convertirse en un dios en el nivel 100, Douluo Conquistador de Demonios imitó el tono de Qian Daolio y le dijo a Qin Xiao. Creía que esta ola era absolutamente segura y podría derrotar a Qin Xiao. Sin embargo, cuando sonó la voz de Qin Xiao, la atmósfera en el lugar pareció congelarse. Muchas gracias por tu agradecimiento. Pero yo, Qin Xiao, estoy acostumbrado a ser despreocupado y todavía no me gusta tener gente encima de mí. Qin Xiao sonrió levemente y dijo casualmente. Cuando terminó de hablar, llevó a Yu Tian en Niki Anjun, los dos principales sacrificios del Demon Subduer, y se cruzaron. Después de mucho tiempo. En el momento crítico, el demonio fue sometido y los dos volvieron a la normalidad. Hermano, en realidad rechazó la oferta de un gran sacrificio. Douluo Conquistador de Demonios miró a Qian Jun Douluo sin comprender. Sí, me negué. Qian Jun Douluo también murmuró algo en voz baja y dijo. ¿Cómo pudo negarse? Debes saber que este es el sueño de innumerables maestros del alma. Escuché al gran sacerdote decir esto al principio. ¿Crees que existe la posibilidad de que Qin Xiao no entienda el significado de Dios? ¿Es tan valiente que nos rechaza? Douluo Conquistador de Demonios no pudo evitar adivinar. Aparte de eso, realmente no pudo encontrar ninguna razón adecuada. Tampoco creía que alguien pudiera enfrentar la tentación de un dios y no ser tentado. Los que no se conmueven no son seres humanos, solo pueden ser dioses. Después de que Qian Jun Douluo escuchó lo que dijo Douluo Conquistador de Demonios, preguntó enojado. ¿Crees que es posible? Ja, eso, de hecho es poco probable. Douluo Conquistador de Demonios se rascó la cabeza avergonzado. Al momento siguiente, Qian Jun Douluo se dio la vuelta y se fue. Douluo Conquistador de Demonios se sorprendió cuando vio esto. Hermano, ¿vas en la dirección equivocada? ¿Vas a la ciudad de Tiandou en la dirección equivocada? No voy a ir a la ciudad de Tiandou, dijo Qian Jun Douluo de espaldas. A Douluo Conquistador de Demonios. ¿Entonces no deberíamos ir por este camino cuando regresemos a la ciudad de Wuun para recuperarnos? Preguntó de nuevo Douluo Conquistador de Demonios. Yo tampoco iré a la ciudad de Wuun. Quiero seguirlo y ver cómo King Xiao puede lidiar con la familia Blue Lignin-Tiranosaurus, dijo Qian Jun Douluo mientras se alejaba sin ninguna intención de detenerse. Después de escuchar las palabras de Qian Jun Douluo, los ojos de Demon Conquistador de Wuun mostraron una pizca de emoción. Está bien, iré a la familia Blue Lignin-Tiranosaurus Rex y solo quiero ver cuánto pesa King Xiao. No hay rival para ese viejo dragón. Un día después. La familia del Tiranosaurio Rex eléctrico a full. En el salón principal. Yush y Aofeng no sabían por qué siempre se sentía incómoda. Ven aquí, gritó, y un mayordomo de mediana edad entró por la puerta. Líder del clan, no sé cuáles son sus órdenes, preguntó respetuosamente el mayordomo de mediana edad que estaba vestido como un discípulo de la familia Blue Lignin-Tiranosaurus Rex. Todos llaman en privado a Yush y Aofeng el tercer líder de la familia, y públicamente todos se refieren entre sí como el líder interino del clan. Por supuesto, este es también el título más formal. Déjame preguntarte, ¿hay alguna noticia sobre Tianen recientemente? Preguntó Yush y Aofeng con voz profunda sin decir tonterías. No. El gerente de mediana edad negó con la cabeza. Entonces, ¿hay alguna noticia sobre los dos hermanos? Preguntó Yush y Aofeng nuevamente. Todavía no, pero no tienes que preocuparte, líder interino del clan. Si los dos hermanos unen fuerzas, incluso los guerreros contra más fuertes pueden luchar contra un joven. Son absolutamente infalibles y no habrá ningún problema. Dijo el gerente de mediana edad con alivio. Al poder decir esto, obviamente es el confidente de Yush y Aofeng y sabe muchas cosas. Si, de hecho son infalibles, asintió Yush y Aofeng después de escuchar esto, tal vez he estado lidiando con demasiadas cosas recientemente y estoy un poco ansioso. La familia Electric Tyrannosaurus todavía quiere que usted tome la iniciativa, dijo el gerente de mediana edad con gran preocupación. Patriarca en funciones, joven maestro Tianen. Sin embargo, en este momento, sonó una voz discordante. Yush y Aofeng y el hombre de mediana edad buscaron el sonido al mismo tiempo y vieron a un discípulo de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex corriendo desde la distancia. Estaba jadeando y parecía presa del pánico. ¡Qué pena! Es mi culpa. El discípulo inmediatamente bajó la cabeza avergonzado. Bufido. Yush y Aofeng resopló con dignidad. Después de ver que el discípulo se calmaba, preguntó con voz profunda. ¿Qué crees que le pasó a Tianen? Momento, y luego dijo. Si no viene a verme cuando regrese, ¿todavía quiere que lo vea? Sin embargo, este niño realmente está perdiendo el sentido de la etiqueta. El discípulo de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex cambió su expresión después de escuchar lo que dijo Yush y Aofeng. Cuando Yush y Aofeng vio esto, arqueó las cejas y dijo con frialdad. Si tiene algo que decir, dígalo, no lo dude. Patriarca en funciones, me temo que el joven maestro Tianen no puede venir a pagar sus respetos. ¿Qué tienes en mente? Si tienes alguna duda, ve y echa un vistazo fuera de la puerta de la montaña y lo descubrirás. Después de que el discípulo de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus terminó de hablar, no lo hizo. Incluso se atreve a levantar la cabeza. ¿Podría ser que Duguían lo rechazó nuevamente? Un pensamiento pasó por la mente de Yush y Aofeng, y luego resopló con frialdad. Está bien, iré a ver qué está haciendo. Frente a la puerta de montaña de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex, se puede decir que está abarrotada. Había entre 300 y 500 discípulos de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex, con rostros llenos de expresiones solemnes. Sus ojos estaban fijos en las dos personas no muy lejos, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Uno es Yu Tianen, que está arrodillado en el suelo y parece una calabaza de sangre. La otra persona es un joven apuesto. Tianen, hijo mío, tú, ¿cómo pudiste volverte así? En este momento, una voz vino de repente desde el interior de la puerta de la montaña. Cuando esta poderosa voz sonó, la multitud espontáneamente se apartó del camino. Yush y Aofeng llevó al mayordomo de mediana edad al frente. Vieron la miserable condición de Yu Tianen de un vistazo. Padre, padre. Los ojos de Yu Tianen estaban hinchados e hizo todo lo posible para emitir un sonido. Rápido, rápido. Quería decirle a Yu Xiaozen que fuera rápido y encontrara al líder del clan Yu Qin Xiao. El chico no es una buena persona. Pero. A mitad de sus palabras, ya no podía emitir ningún sonido. Un poder del alma invisible cayó, haciéndolo incapaz de emitir ningún sonido. No sabes qué tan alto está el cielo, ¿por qué no dejas ir al maestro Tianen rápidamente? Xiaozen no pudo evitar gritar enojado. Sin embargo, Qin Xiao simplemente decidió ignorar a este pequeño. Miró a Yu Xiaozen, que se parecía a Yu Tianen, ¿tú fuiste quien envió gente a matarme? La expresión de Yu Xiaozen se detuvo, frunció el ceño y dijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no puedo? ¿Entiendes? No sé qué rencores tienes con mi familia Blue Lightning Tyrannosaurus, o con Tianen, pero lo juro ahora por el honor de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus, siempre y cuando estés dispuesto a dejar ir a Tianen. En, puedo perdonarte por lo que hiciste. Después de decir eso, añadió en secreto. Puedo dejar las cosas en el camino, pero eso no significa que todos puedan dejar las cosas en el camino. Ofender a los descendientes de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex de esta manera equivale a bofetear a la familia Blue Electric Tyrannosaurus. Para una secta poderosa como la secta Shang San, la cara es más importante que cualquier otra cosa. Con este movimiento, Qin Xiao ya tenía una forma de morir. Jaja, se rió de repente Qin Xiao, creo que ahora has cometido un error. No es que quiera disculparme contigo, sino que debes pensar en cómo calmar mi lira. Tan pronto como Qin Xiao dijo esto. El lugar de repente quedó en silencio. Pero entonces alguien se rió. Jajaja, interesante, realmente interesante. Nunca había visto a un joven tan ignorante e intrépido. Era el hombre de mediana edad al lado de Yu Xiao Fen. Muy bien, ¿te estás riendo? Perro, cosa. De repente, la voz de Yu Tianen volvió a sonar. Al escuchar el sonido, todos parecieron extraños. La sonrisa del gerente de mediana edad también se congeló en su rostro. Por supuesto, cuando Yu Tianen dijo esto, fue absolutamente sincero. Sabía lo aterrador que era Qin Xiao. Para ser honesto, ahora quería hacerle pedazos la boca al gerente de mediana edad. Maestro Tianen, usted, el mayordomo de mediana edad quedó atónito y abrió la boca, sin saber qué decir. Yu Tianen apretó los dientes con odio, ¿no me estás llevando a la muerte burlándote de Qin Xiao con tanta locura? Ahora dudo seriamente que hayas traicionado a mi padre y me hayas engañado deliberadamente. De repente, el gerente de mediana edad se volvió. Tan rojo como el hígado de cerdo. Ya es suficiente, deja de hablar, gritó Yu Xiao Fen enojado, y el lugar inmediatamente quedó en silencio. Joven, ¿qué vas a hacer para dejar ir a Tianen? Miró a Qin Xiao nuevamente y preguntó. Solo tengo una pregunta. ¿Hay alguien más además de usted que acepte tomar medidas contra mí? Preguntó Qin Xiao nuevamente. Antes de actuar, debe asegurarse de no dejar ir a todos los enemigos. Lo que dijo fue preguntarle a Yu Yu Anzen si estaba involucrado. Esta vez, Yu Xiao Fen no dudó. Mi padre todavía está recluido y no sabe sobre este asunto. Este asunto es mi decisión, por lo que no tiene nada que ver con mi segundo tío y los demás, así que si tienes algo ahora puedes dejar ir a Tianen, su voz era firme. Qin Xiao no vio ningún aturdimiento en sus ojos. Qin Xiao, ¿estás satisfecho con esta respuesta? Por favor, déjame ir. Es idea de mi padre hacerte daño. De hecho, yo también soy una víctima. Yu Tianen también miró a Qin Xiao y dijo apresuradamente. Muy bien, una muy buena respuesta. Estoy muy satisfecho, asintió Qin Xiao. Yu Tianen pareció sorprendido, ¿entonces me dejarás ir? Qin Xiao no respondió a las palabras de Yu Tianen, pero una palma cayó sobre la cabeza de Yu Tianen. ¿Tú, qué vas a hacer? El corazón de Yu Tianen se llenó de miedo, y su voz incluso se volvió aguda porque estaba demasiado nervioso. Detente. Deja ir a Tianen. Las pupilas de Yu Xiao Feng se encogieron de repente, con una expresión de pánico en su rostro. Sin embargo, era demasiado tarde. Qin Xiao movió su muñeca y un clic nítido cubrió todos los sonidos y se extendió por todo el campo. Silencio. Silencio mortal. Luego, innumerables pares de ojos vieron a Yu Tianen colapsar suavemente en el suelo, sin siquiera moverse. Muerto. El maestro Tianen está muerto. Está loco. Atrévete a matar al maestro Tianen frente a la puerta de mi familia Blue Electric Tyrannosaurus. Uno después del otro. No podían creer que alguien realmente matara gente frente a la puerta de la montaña. Y las personas asesinadas eran miembros de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex. ¿Qué estás haciendo parado? Actúa y captura a este niño, de vida o muerte. La voz del gerente de mediana edad bajó y fue el primero en salir corriendo. Completó la posesión del alma marcial en un instante, y siete anillos de alma comenzaron a destellar a su alrededor. Estiró sus cinco dedos, como garras de águila, y agarró la garganta de Qin Xiao. Con un impulso tan feroz, incluso el oro y el hierro frente a él podrían dividirse instantáneamente en dos. Hay que decir que para poder convertirse en el confidente de Yuxi Aofen, no se debe subestimar su fuerza. Sin embargo, eso significa para la gente común, ¿qué significa para Qin Xiao? Qin Xiao ni siquiera usó las habilidades de su alma y simplemente golpeó. HMPH, ¿te atreves a tener tanta confianza ante mi ataque? Entonces te daré una lección. Al ver esto, el tercer anillo del alma del mayordomo de mediana edad se iluminó instantáneamente. Inmediatamente, un rayo púrpura crepitó en su mano. Con la bendición de las habilidades del alma, su ofensiva se volvió más poderosa que nunca. Al momento siguiente, las afiladas garras se cruzaron con el puño de hierro de Qin Xiao, emitiendo un sonido violento. Bajo la mirada de todos, este punto muerto duró solo un momento. Hacer clic. Después de un sonido nítido, Qin Xiao interrumpió la mano del mayordomo de mediana era. Hacer clic. Esta vez hubo una serie de sonidos nítidos y el puñetazo de Qin Xiao ya había golpeado el pecho del mayordomo de mediana era. Tenía una gran abolladura en el pecho y no sabía cuántas costillas estaban rotas. Inmediatamente después, cayó al suelo frente a Qin Xiao como un saco de arena explotado. Incluso el suelo pavimentado con losas de piedra azul tenía grietas como telas de araña. Al presenciar todo esto con sus propios ojos, los discípulos de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus que corrieron hacia Qin Xiao quedaron atónitos, como si hubieran sido arrojados a la petrificación. Tan impactante. Un santo del alma veterano de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex fue asesinado instantáneamente por este joven de un solo golpe. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado su verdadero cultivo? Después de pensarlo detenidamente, una ráfaga de aire frío se elevó desde las plantas de los pies de todos y se dirigió directamente al Tian Lin Capitan. Todos, retrocedan. Déjenme hacerlo. Sin embargo, en ese momento, sonó un grito enojado. Todos miraron a su alrededor y vieron a Yush y a Ozen destacándose entre la multitud. Completó la posesión del espíritu marcial y se convirtió en mitad humano y mitad dragón, como un tiranosaurio humanoide. Había arcos azules destellando a su alrededor, como si estuviera bañado por un trueno, y ocho más golpeaban lentamente a su alrededor, haciendo que su aura fuera aún más aterradora. No hay duda de que es una potencia de nivel contra bien merecida. Fin del capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 115 Yuu Yuanzen apareció y actuó como un cerebro. No me importa quién seas, quiero que tu sangre sea salpicada en el lugar hoy. Cuerpo verdadero del espíritu marcial. Gritó enojado Yush y a Ozen. Auge. Al momento siguiente, su cuerpo estalló con relámpados. Muchas personas en el campo desviaron la mirada debido al resplandor. Sólo Kinsh Yao podía verlo con claridad. Yush y a Ozen está en proceso de transformarse en un dragón. Rugido. En un momento, el rugido de un dragón resonó por todo el campo. Un dragón gigante de unos 10 metros de largo con escamas azules apareció en los ojos de todos. Parece que hoy voy a ser un valiente asesino de dragones, Kinsh Yao sonrió con frialdad, sin mostrar ningún miedo al enfrentarse al feroz dragón con sus dientes y garras. Pagarás el precio por tu arrogancia. Trueno, Tim, Mie, Shi. La voz de Yush y a Ozen vino del dragón del trueno. Cuando la voz cayó, el octavo anillo del alma en su cuerpo se iluminó. Una luz eléctrica azul oscuro e incluso violeta, tan gruesa como un cubo, brotó de la boca del dragón del trueno. Realmente parece tener un aura de destrucción. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, Kinsh Yao quedó cubierto por un trueno aterrador. Muerte, muere, muere. La voz de Yush y a Ozen seguía saliendo, extremadamente loca. Solo quieres destruirme con el poder del trueno. ¿Estás pensando en eso? Sin embargo, en este momento, sonó una voz fría. Todos miraron y vieron la figura de Kinsh Yao saliendo del trueno. Yush y a Ozen se sorprendió. ¿Cómo es posible que estés intacto? Descubrió que, y mucho menos Kinsh Yao, incluso las esquinas de la ropa de Kinsh Yao no sufrieron ningún daño. ¿Eso significa que tu ataque es ineficaz? ¿Cómo es esto posible? Incluso los fuertes guerreros Zuldo Uluo del sistema de defensa no se atreven a resistir las habilidades de mi alma de esta manera. Estaba completamente confundido y no sabía cómo lo hizo Kinsh Yao. Ahora también prueba mi poder del trueno. Kinsh Yao era demasiado vago para prestar atención al sorprendido Yush y a Ozen y a los muchos discípulos de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus que lo rodeaban. No importa cuán poderoso fuera el poder del trueno de Yush y a Ozen, todavía era muy inferior a la tribulación celestial que refinaba su cuerpo. ¿Es innatamente inmune a los truenos? ¿Puede tenerle miedo? En sus manos había sellos. Retumbar. Un trueno resonó en el cielo sobre el tiranosaurio Rex eléctrico azul. Rayos llenos de aura destructora del mundo parpadeaban indefinidamente. ¡Is! ¡Qué trueno más aterrador! Muchos discípulos quedaron atónitos frente a la puerta de la montaña Dragón del Señor Supremo del Rayo Azul. Siento que incluso una chispa puede matarme. Un discípulo de nivel Sulkin estaba temblando. ¡Rápido, détenlo! Yush y a Ozen se despertó, gritó enojado y corrió hacia la cabeza. El objetivo es Qin Xiao. En respuesta, Qin Xiao simplemente dijo cuatro palabras a la ligera. Es demasiado tarde. Después de que su voz cayó, cayó un rayo púrpura tan grueso como un cubo. ¡Auge! El relámpago brilló y más de una docena de discípulos de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex no pudieron esquivarlo y se convirtieron en ceniza sin siquiera emitir un grito. ¡Dispárense! ¡Dispárense! Gritó frenéticamente. Es mejor tener cuidado contigo mismo. Te he preparado un gran regalo. Una mueca de desprecio apareció en los labios de Qin Xiao. ¿Qué? Yush y a Ozen sintió algo en su corazón y levantó la cabeza de repente. El relámpago era tan denso como la lluvia, envolviéndolo a él y a muchos discípulos de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex. ¡Uaaah! Estallidos de gritos salieron uno tras otro, lo cual fue horrible. Oye, ¿qué tipo de fuerza es este niño? Con un poder de trueno tan aterrador, incluso un Douluo ordinario con título no puede sostenerlo por un momento, ¿verdad? En la distancia, Douluo conquistador de demonios miraba desde la distancia, con una mirada. De shock en su rostro. No fue hasta este momento que realmente se dio cuenta de lo poderoso que era Qin Xiao. Realmente no es algo que pueda manipular a voluntad. Escuchaste a los demás y me dijiste que comiera lo suficiente. ¿Todavía crees que estuvo mal que te aconsejara que no hicieras nada drástico con Qin Xiao? Qianjun Douluo miró a Demon con Kerim Douluo y dijo con calma. De lo contrario, eres el hermano mayor y eres más sabio, se rió entre dientes Douluo, el conquistador de demonios. Está bien, deja de ser tan simplista, resopló Qianjun Douluo enojado, mira con atención, con un movimiento tan grande, supongo que el viejo dragón de la familia Blue Lignen Tyrannosaurus está a punto de salir. No sé si es coincidencia o qué. Tan pronto como Qianjun Douluo terminó su voz, un grito enojado llegó desde la distancia. Efang Xiao se atreve a volverse loco en nuestra familia Blue Lignen Tyrannosaurus Rex. La voz rugiente en realidad cubrió el trueno en el cielo. De hecho, debido al poderoso poder del alma contenido en la voz, incluso las nupes de tormenta fueron disipadas. No hay duda de que la persona que emitió el sonido es un hombre fuerte. En el campo. Qin Xiao levantó la cabeza y miró la puerta de la montaña de la familia Blue Lignen Tyrannosaurus Rex que había sido destrozada por un trueno. Una vieja figura estaba suspendida en el cielo sobre las ruinas. Tenía cabello plateado y una figura delgada. Su rostro estaba lleno de barrancos dejados por el paso del tiempo y sus ojos parecían arder de ira. Yu Yuanzhen, Qin Xiao frunció levemente el ceño cuando vio venir a la persona y dijo con calma. ¿Quién eres? Yu Yuanzhen frunció el ceño y dijo. ¿Dónde está Xiaofen? Mientras decía eso, comenzó a buscar con entusiasmo. Es solo que la situación frente a mí es realmente miserable. Todos los discípulos anteriores de la familia Blue Lignen Tyrannosaurus Rex han muerto. La mayoría de ellos fueron aplastados por el trueno que estaba lleno de aura destructiva, y solo unos pocos fuertes se convirtieron en carbón. En este momento, Qin Xiao señaló un cadáver carbonizado no muy lejos, ¿Estás buscando a Yu Yuanzhen, ¿verdad? Él debería serlo. Xiao Feng. Su figura se balanceaba en el aire, como si fuera a caer al suelo en cualquier momento. De repente, Qin Xiao dejó escapar un ligero suspiro, parece que se ha descubierto algo inesperado. Agitó la mano mientras hablaba y un poderoso estallido de poder del alma instantáneamente mató en pedazos el cuerpo de Yu Xiao Feng. Tintineo. Dos huesos de alma de cristal cayeron. Sin embargo, al momento siguiente, los dos huesos del alma fueron enrollados por una fuerza del poder del alma y suspendidos en la palma de Qin Xiao. Por otro lado, Qin Xiao frunció el ceño con extrema insatisfacción, eso es todo. Después de todo, él es el hablador de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex. El futuro sucesor ni siquiera tiene un conjunto de huesos del alma. Y su edad no es muy alto. No hay forma de compararlo con Tan Xiao, ¿cómo puedes tener el descaro de ser llamado las tres sectas principales junto con la secta Otean? Tú, tú, eso es suficiente. El movimiento de Qin Xiao equivale a hurgar en tu tumba ancestral, pero también dijo que tienes pocos objetos funerarios. ¿Consideró mis sentimientos? Lejos. Douluo conquistador de demonios no pudo evitar jadear. Es demasiado molesto y la boca de este tipo es demasiado venenosa. Pero se adapta a mi gusto. Ja ja ja. Un. Qianjun Douluo resopló enojado, ¿y si? Tú fueras el indicado. No. El conquistador de demonios Douluo sacudió la cabeza, ahora, a menos que el gran sacerdote de la orden, definitivamente no elegiré convertirme en enemigo de Qin Xiao. Este niño es realmente malvado, pero no sé qué tan fuerte es y si podrá escapar de la persecución de este viejo dragón. Por otro lado, Qianjun Douluo negó con la cabeza, creo que es mejor para ti. Preocúpate por Qin Xiao. Estoy preocupado por ese viejo dragón. Hermano, ¿qué quieres decir? ¿Crees que Qin Xiao puede ser mejor que este viejo dragón? Dijo Douluo, el conquistador de demonios, con cierta incredulidad. Sintió que Qianjun la evaluación de Douluo sobre Qin Xiao fue un poco más alta. Qianjun Douluo negó con la cabeza y preguntó. ¿Entonces todavía recuerdas la secta Aotian? Qin Xiao es el mayor de las cuatro sectas Aotian que está luchando contra una persona. Al escuchar esto, Douluo conquistador de demonios todavía negó con la cabeza. Sabes que la destreza de combate de Yu Yuanzhen no es comparable a la del Douluo ordinario. Con una fuerza de nivel 95 y poseedor del método secreto de la familia Blue Electric Tyrannosaurus, también tiene la fuerza para derrotar o matar a los 9-9 de la secta Aotian. Un anciano de un décimo nivel. Al ver la expresión de incredulidad de demon con Kerim Douluo, Qianjun Douluo se encogió de hombros, esperemos y veremos. Jaja, hermano, ¿qué tal si hacemos una apuesta, si es Qin Xiao? ¿Pierdes, qué tal si me llamas hermano? Demon con Kerim Douluo de repente sonrió y tuvo una sugerencia. Qianjun Douluo frunció el ceño, ¿qué? ¿Todavía quieres derrocar al mundo? Al ver esto, Douluo conquistador de demonios inmediatamente encogió el cuello, señaló detrás de Qianjun Douluo y dijo. Hermano, mira, ha comenzado una pelea. Yu Yuanzhen rugió enojado. Chico, no me importa quién eres, pero te cortaré en pedazos y usaré tu cabeza para conmemorar a Xiaofen y los espíritus de los muchos discípulos de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus. Dragón. Cuando la voz cayó, todo su cuerpo se retorció. La forma empezó a cambiar. Esta no es la transformación del verdadero cuerpo del alma marcial, ese tipo de cuerpo energético, sino una verdadera transformación física. Transformarse en dragón es el método secreto supremo de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex. En un abrir y cerrar de ojos, un dragón gigante con una longitud de más de 10 metros, cubierto de escamas y enormes cuernos apareció frente a Qin Xiao. Auge. El poderoso poder del alma estalló, surgiendo como una inundación que se desborda, ejerciendo una fuerte presión sobre la gente. Buen chico, este viejo dragón todavía tiene muchas habilidades. De hecho, ha dominado el método secreto de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus hasta este punto. Si este poder de lucha es uno a uno, es posible que no pueda igualarlo. Yuan Yuan Aki, Douluo conquistador de demonios fue testigo de todo esto y no pudo evitar quedarse sin palabras. Al escuchar esto, Qian Jun Douluo dijo con calma. Ten más confianza, puedes eliminar la palabra tal vez. Simplemente no puedes vencer al actual Yu Yuanzhen. Siento que ya puede igualar al 97 titulado Douluo. Decir que no estaba muy tranquilo en su corazón, la fuerza de Yu Yuanzhen realmente le dio una gran sorpresa. Después de escuchar las palabras de Qian Jun Douluo, Demon Conquering Douluo fingió estar sorprendido y dijo. Ah, no significa eso que nuestras identidades van a cambiar, ¿eh? Qian Jun Douluo puso los ojos en blanco ante el rebelde Jian Mo y dijo con voz profunda. Jian Mo Qian Jun, ¿te suena bien? Suena bien, respondió Jian Mo Douluo casi sin pensar. Qian Jun Douluo guardó silencio. Ahora sentía que quería limpiar la puerta. Sin embargo. Demon Conquering Douluo dijo desesperadamente. De lo contrario, puedo cambiar tu nombre a regañadientes. Tu nombre es Qian Mo y mi nombre es Qian Jun. Al escuchar esto, Qian Jun Douluo inmediatamente recompensó a Demon Conquering Douluo con un gran rolling. Ojos. Fuera. En este momento. La batalla entre Qin Xiao y Yu Yuanzhen ha comenzado. Hay que decir que el poder de combate de Yu Yuanzhen sigue siendo extremadamente poderoso. Después de transformarse en un dragón, su cuerpo es comparable al de una bestia del alma del mismo nivel, y su poder de combate es aún más fuerte debido a la bonificación del atributo del dragón. En una pura competencia de fuerza, Qin Xiao en realidad tenía una tendencia a estar en desventaja. Sí, este tipo de duelo es interesante. Qin Xiao siempre tenía una sonrisa en los labios. Considera esto como una especie de pulido, una especie de templado. Después de todo, cada vez hay menos personas que puedan presionarlo. Por otro lado, Yu Yuanzhen ya no estaba tranquilo. Cuanto más golpea, más asustado se vuelve. ¿Qué clase de monstruo es este niño, una bestia del alma humanoide? En términos de fuerza física, ¿realmente puede competir conmigo? Para ser honesto, la capacidad de Qin Xiao para durar hasta ahora ha superado con creces sus expectativas. Aunque tiene ventajas, no son muchas. No podemos retrasarlo más, de lo contrario las cosas cambiarán. El corazón de Yu Yuanzhen se llenó de miedo. Al momento siguiente, el poder de su alma comenzó a moverse, permaneció en la cola del dragón y de repente se acercó a Qin Xiao. ¡Wuuhuuhu! Este golpe fue tan rápido y poderoso que incluso el aire dejó escapar un grito abrumador. Solo tira un poco de arena por diversión, ¿verdad? Qin Xiao frunció el ceño, cerró el puño con la mano izquierda y activó directamente el hueso de su brazo izquierdo, el titán Skikannon. ¡Auge! De un solo golpe, todo el vacío rugió. Círculos de ondas invisibles se extendieron y corrieron hacia Yu Yuanzhen. ¡Bang bang! Con dos sonidos ahogados, Qin Xiao retrocedió unos pasos y Yu Yuanzhen también fue golpeado y rodado. La habilidad de los huesos del alma de cien mil años de antigüedad se comparó uniformemente con el ataque del dragón de Yu Yuanzhen. Chico, ¿de dónde eres? Yu Yuanzhen se sorprendió. No esperaba competir tanto con un hombre tan joven. En el estado de transformación del dragón, el Doulu ordinario con título sería despedazado por él. ¿Incapaz de manejar a un joven? Simplemente indignante. No tengo fuerza ni experiencia, dijo Qin Xiao con calma. La batalla contigo es de vida o muerte. Atacamos con todas nuestras fuerzas. Aunque las habilidades de tus huesos del alma son extraordinarias, las habilidades de mi alma tampoco son débiles. Yu Yuanzhen resopló, y después de algunas pruebas, ya tenía la oportunidad de ganar. Después de todo, en el estado de transformación del dragón, no solo aumenta su físico, sino también las habilidades de su alma. Tan pronto como terminó de hablar, Qin Xiao notó que Yu Yuanzhen había cambiado de postura. El sinuoso cuerpo del dragón se enroscó como una serpiente, y nueve enormes anillos del alma envolvieron su cuerpo en ellos. Explosión del trueno del dragón altísimo. Sonó una voz fuerte y el enorme octavo anillo del alma brilló con una luz oscura. Sobre su enorme cuerpo, se condensó una gran nube de tormenta de color negro azulado. Auge. El relámpago brilló e innumerables rayos descendieron de la nube de tormenta. Vi rayos de truenos dando vueltas y vueltas, como dragones de trueno, atacando a Qin Xiao. Son truenos y relámpagos otra vez. Qin Xiao sacudió la cabeza, ¿por qué estás tan concentrado en comer pero no en pelear? ¿Has olvidado cómo murió Yu Xiaozen? ¿No es esto solo un truco? No importa cuán fuerte sea el poder del trueno, es equivalente a rascarle la picazón a Qin Xiao, pero no es tan efectivo como el ataque físico de Yu Yuanzhen a Qin Xiao con su enorme cuerpo de dragón. Podría ser, las pupilas de Yu Yuanzhen se encogieron. Pensó en los terribles truenos y la trágica muerte de Yu Xiaozen y muchas familias de tiranosaurios eléctricos azules, ¿no fue porque fueron aniquilados por el poder del trueno? No, no creo que haya nadie en el mundo que entienda el poder del trueno mejor que la gente de la familia Blue Lightning Tiranosaurus. La voz de Yu Yuanzhen era casi un rugido. Sin embargo. Al momento siguiente, sintió como si una gran mano invisible le hubiera pellizcado la garganta. Se horrorizó al descubrir que los rayos que lanzó eran tan dóciles como una oveja frente a Qin Xiao, fin del capítulo. Capítulo 116 Yu Yuanzhen se suicida y Yu Xiao Gan pide ayuda. Cuando el verdadero dragón está enojado, el sonido sacude el cielo. Yu Yuanzhen no es un personaje común. Todavía eligió atacar. Y hizo todo lo posible cuando tomó medidas, usando su novena habilidad del alma más fuerte. El poder del alma en su cuerpo brotó como un volcán en erupción, y luego el trueno en el aire pareció ser atraído y rápidamente se fusionó con el poder de su alma, convirtiéndose en nueve enormes dragones malvados, feroces y aterradores. Rugido, rugido, rugido. En el momento siguiente, nueve rugidos resonaron sobre la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex. No creo que todo el poder del trueno no pueda hacerte daño. Ve. Gritó Yu Yuanzhen enojado, y los nueve dragones del trueno corrieron hacia Qin Xiao con los dientes y las garras abiertas. ¿Hay alguna diferencia? Qin Xiao se mostró extremadamente indiferente. Una vez más, las acciones de Yu Yuanzhen fueron solo un truco. Ven aquí. Gritó con frialdad, y apareció una escena impactante. Los nueve violentos dragones del trueno de repente se volvieron dóciles. Flotó en el aire y siguió girando alrededor de Qin Xiao. Lleno de significado halagador. Parecía un perro que criaste y viste a su dueño. ¿Cuál es el origen de este niño, Qin Xiao? En la distancia, Douluo conquistador de demonios estaba atónito, ¿no es este talento para controlar el trueno demasiado increíble? Yu Yuanzhen, un aterrador maestro titulado Douluo, activó esto. El alma superpoderosa las habilidades han perdido su efecto frente a él, dándome la sensación de que es natural para mí vencer a mi hijo. Yu Yuanzhen falló una y otra vez, lo que lo hizo sentir extremadamente irreal. Ya sabes, para la ofensiva actual, y mucho menos una persona, incluso si une fuerzas con Qianhun, Jianmo todavía siente que tiene que evitar la ventaja temporalmente. Solo se puede decir que el talento del alma marcial de Qin Xiao está relacionado con eso. Los ojos de Qianhun Douluo no pudieron evitar temblar, antes, solo podía confirmar que el alma marcial de Qin Xiao era un alma marcial con atributos de trueno. ¿Ahora yo puedo confirmarlo? Parece que esta batalla no será posible. No más suspenso. Todavía no funciona. Yu Yuanzhen estaba completamente paralizado. Se han utilizado las habilidades de ataque más fuertes, pero incluso se han rayado las esquinas de la ropa del oponente. ¿Puedes creerlo? Nunca había visto algo tan extraño en todos sus años en el continente Douluo. Es una falta de respeto volver sin corresponder. Ahora puedes intentar recibir un golpe de mi parte, dijo Qin Xiao, estirando lentamente un dedo. Sil, sil, sil. Siguiendo las acciones de Qin Xiao, innumerables truenos a su alrededor, liderados por nueve enormes dragones de trueno, se condensaron sobre la cabeza de Qin Xiao y estalló un aura destructiva. No hay duda de que este dedo no es ordinario, sino el dedo del emperador del trueno con el poder mágico del emperador del trueno. Lo que es interesante decir es que con la ayuda de Yu Yuanzhen, los dedos del emperador del trueno de Qin Xiao pueden condensarse mucho más rápido que antes. Gulu. Yu Yuanzhen tragó saliva. Podía sentir el poder aterrador contenido en los dedos del emperador del trueno. Él es inmune a mis ataques, pero yo no soy inmune a sus ataques. ¿Cuál es el origen de este niño? ¿Cómo puede ser tan malvado? Inconscientemente quería escapar. Pero tan pronto como apareció esta idea, la volvió a matar. No había forma de escapar. Podía sentir una fuerza que lo encerraba en secreto. Sintió que incluso si huyera a los confines de la tierra, no podría escapar del ataque de Qin Xiao. Y ahí está. Detrás de él está la puerta de la montaña de la familia Blue Lignin-Tiranosaurus rex. Si escapa, ¿qué harán los discípulos? Auge. En ese momento, un fuerte ruido atronador interrumpió los pensamientos de Yu Yuanzhen. Bajo la guía de Qin Xiao, un dedo como un pilar del cielo aplastó ferozmente a Yu Yuanzhen. El relámpago ardía y, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Yu Yuanzhen ya no era visible. Auge. El suelo tembló. El edificio de la familia Blue Lignin-Tiranosaurus rex se derrumbó hasta un punto desconocido en este momento. La nube de humo tiene decenas de metros de altura. Es como si fuera el fin del mundo. Hermano. En ese momento, una voz profunda vino desde el pie de la montaña. Qin Xiao buscó el sonido y vio a un hombre de mediana edad que tenía 50 o 60 años similar a Yu Yuanzhen, corriendo como loco. Por supuesto, en opinión de Qin Xiao, esta persona era 50 o 60% similar a River Lung. Él es Yu Luomian. Lo sabía en su corazón. Y en este momento. Yu Luomian miró a Qin Xiao, que flotaba en el aire como un dios del trueno que llega al mundo, y luego corrió hacia el área cubierta por el poder del trueno. Afortunadamente, con la efusión de poder, el poder del trueno restante ya no representa una gran amenaza para él. No mucho después. Yu Yuanzhen, cuya ropa estaba hecha jirones y tenía grandes áreas de piel negra quemada en su cuerpo, fue sacado por Yu Luomian. Segundo hermano, mátalo, mátalo por mí. Cuando Yu Yuanzhen vio a Qin Xiao, una mirada de locura apareció nuevamente en sus ojos. Dicho esto, se separó de Yu Luomian y tropezó hacia Qin Xiao. Justo después de correr dos pasos, tropezó y cayó al suelo. Yu Luomian dijo con tristeza. Hermano, por favor cálmate. Estoy tranquilo, ¿cómo puedo estar tranquilo? Mató a Xiaofen, mató a cientos de discípulos de la familia Blulign en Tyrannosaurus, destruyó la puerta de la montaña y me hirió gravemente. Incluso si le quito los músculos, no podré eliminar el odio en mi corazón, dijo Yu Yuanzhen enojado. Yu Luomian guardó silencio por un momento, hermano, ¿sabes el motivo de todo esto? Yu Yuanzhen se sorprendió por un momento. Nunca antes había considerado este tema. Para ser honesto, todo es culpa de Yu Yuanzhen, volvió a hablar Yu Luomian, haciendo comentarios impactantes. ¿De qué estás hablando, Yu Luomian? No olvides que eres el segundo a cargo de la familia Blulign en Tyrannosaurus. Yu Yuanzhen se sorprendió y nunca había pensado que Yu Luomian pudiera decir tal cosa. Yu Luomian sacudió la cabeza ligeramente, hermano, escúchame. La causa del asunto fue el plan de Yu Shiaofen. Dejé a la familia solo para investigar este asunto. Inmediatamente, Yu Luomian transfirió a Yu Shiaofen a casa de Yuanzhen. El plan fue revelado. Resulta que me consideran un obstáculo en el camino hacia el éxito. Al escuchar esto, Qin Shiaof de repente se dio cuenta de lo que decía en su corazón. No esperaba que el padre y el hijo de Yu Tianen y Yu Shiaofen se unieran para conspirar contra él debido a la cuestión de la sucesión como patriarca de la familia. En ese momento, Yu Luomian dijo con tristeza. Hermano, de hecho, nuestro linaje no codicia la posición del líder del plan. Es Shiaofen quien se preocupa demasiado. Se lo dije a Tianxin hace mucho tiempo, sin importar cuán sobresaliente sea Tianxin. En el futuro, la posición de patriarca de la familia solo puede pertenecer a Tianen. Después de escuchar las palabras de Yu Luomian, Yu Yuanzhen de repente se quedó estupefacto. Inmediatamente después, una expresión de remordimiento apareció en su rostro. Es mi culpa, todo es mi culpa. Si no hubiera dejado que Shiaofen actuara como el patriarca de la familia, el poder no lo habría cegado. No había tenido razón. El líder del clan tiene malas intenciones, y mucho menos la tragedia de hoy. Resulta que la raíz de todo esto es culpa mía. Estaba llorando y riendo de nuevo, como si estuviera loco. Hermano, el trato está hecho, ya es demasiado tarde para decir algo. Yu Luomian cerró los ojos de dolor. El difunto ya no está. No hay resurrección después de la muerte. No importa lo que pasó hoy, su familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex sufrió grandes pérdidas. De repente, Yu Yuanzhen miró a Qin Xiao y dijo. Vaya, lo que sucedió antes fue culpa de Shiaofen. Pero ahora lo mataste y cientos de discípulos también fueron asesinados por ti. La ira en su corazón debería calmarse. Sin embargo, Qin Xiao negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Esta ya es la situación. ¿Aún no estás satisfecho? La voz de Yu Yuanzhen volvió a estar un poco enojada. Qin Xiao asintió de nuevo, la deuda se saldará con la muerte. Puedes suicidarte. Esta es mi mayor tolerancia. La deuda se saldará con la muerte. Se dio cuenta de que el significado profundo de las palabras de Qin Xiao era matar a todo su linaje. No tienes mucho tiempo, dijo Qin Xiao a la ligera de nuevo. Está bien. Me suicidaré. Espero que puedas cumplir tu palabra y la deuda será cancelada después de la muerte. Yu Yuanzhen asintió solemnemente. Hermano, piénsalo dos veces, exclamó Yulomian, se acercó a Yu Yuanzhen y ayudó a Yu Yuanzhen a levantarse. Sin embargo. Pero Yu Yuanzhen lo rechazó. Segundo hermano, el asunto es una conclusión inevitable. Este asunto no tiene nada que ver con su familia, no hay necesidad de involucrarse. Espero que en el futuro, bajo su liderazgo, en la familia Blue Lignin Tyrannosaurus Rex puede ser aún más brillante. Aunque resultó gravemente herido, no era estúpido. En su apogeo, no era rival para Qin Xiao, y mucho menos ahora. Es más, la existencia de Qin Xiao es una supresión abrumadora de la familia Blue Lignin Tyrannosaurus Rex. Yu Yuanzhen sabía que, y mucho menos él, incluso diez de él no serían el oponente de Qin Xiao. Incluso si aparecen todos los discípulos de la familia Blue Lignin Tyrannosaurus, sólo terminarán siendo masacrados. Por lo tanto, si pudiera cambiar su propia vida por la supervivencia de la familia Blue Lignin Tyrannosaurus, estaría dispuesto a hacerlo. Yu Yuanzhen, que ya había tomado una decisión, le dijo a Yuluomian con voz profunda. Segundo hermano, por favor recuérdalo y transmítelo. Los hijos de mi familia Blue Lignin Tyrannosaurus nunca deben buscar venganza contra él. Hoy, yo, Yu Yuanzhen, las consecuencias son completamente tu culpa, ¿entiendes? Hermano, los ojos de Yuluomian estaban borrosos por las lágrimas. Yu Yuanzhen preguntó con voz profunda. Te pregunto en nombre del patriarca de la familia, Yu Yu Yuanzhen, ¿recuerdas lo que dije? Sí. Yu Yu Yuanzhen, un discípulo de la familia Blue Lignin Tyrannosaurus Rex, recuerda. Yu Yu Yuanzhenhen. Muy bien, Yu Yuanzhenhen asintió con satisfacción, y luego apareció una sonrisa en la comisura de su boca. Segundo hermano, a partir de hoy, eres el líder de la secta de la familia Blue Lignin Tyrannosaurus Rex. La culpa es mía. Vamos a arreglarlo. Después de decir eso, activó el poder de su alma y atravesó los meridianos de su cuerpo. Líneas de sangre salpicadas. Golpear. Yu Yuanzhenhenhen abrió los ojos y cayó directamente al suelo. Tadadakinshiao caminó paso a paso frente a Yu Yuanzhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen Hermano, ¿se acabó? En la distancia, Douluo conquistador de demonios quedó atónito por un momento. Una de las tres sectas principales, el jefe de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex, una generación de poderosos titulados Douluo, ¿es este el final de su vida? ¿Es demasiado apresurado? Había un sentimiento irreal en su corazón. Se acabó. No esperaba que Yu Yuancen terminara así. No es trágico, e incluso un poco agraviado. Qi Anjun Douluo también suspiró y dijo, pero debo decir que estoy convencido. Qin Xiao es realmente una chica especial. Es una persona talentosa que puede destruir la secta Otihan y destruir a la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex. Una palabra sonó inconscientemente en su corazón. Eso es hacer lo que quieras. Bien. Nunca había pensado que un Douluo titulado pudiera hacer lo que quisiera, como si nadie pudiera reprimirlo. Y nadie que se le oponga acabará bien. Hermano, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Todavía estás tratando de reclutar a Qin Xiao? Douluo conquistador de demonios miró a Qin Xiao en la distancia y se estremeció inconscientemente. Sintió cada vez más que era una decisión muy correcta no tomar medidas debido a la arrogancia de Qin Xiao. De lo contrario. Quizás su alma haya regresado a la ciudad de Wuun. ¿Reclutar a Qin Xiao? Al escuchar esto, Qin Jun Douluo se sorprendió por un momento y luego mostró una sonrisa irónica, ¿cómo reclutar? Hemos dicho lo que teníamos que decir y hecho lo que teníamos que hacer, ¿no es así todavía? ¿No logramos impresionarlo? Este asunto ya no es algo que podamos manejar. Creo que deberíamos regresar a la ciudad de Wuun para explicarle el asunto al gran sacerdote y pedirle que tome una decisión él mismo. Al escuchar esto, uh. Demon, con Kerim Douluo exhaló un suspiro de alivio, está bien, da la casualidad de que no quiero tratar con Qin Xiao ahora. Qian Jun Douluo dijo. Pero antes de eso, tenemos una cosa más que hacer. ¿Qué es? ¿Qué pasó aquí? Cuéntale al joven maestro lo que pasó y asegúrate de decirle que no provoque a Qin Xiao. Después de escuchar las palabras de Qian Jun Douluo, Demon con Kerim Douluo asintió repetidamente, Si, debes hacerlo. Dile al joven maestro que se mantenga alejado de Qin Xiao. Este es un hombre. Cualquiera que se meta con el guardián no hará daño, finalizó. Los dos también abandonaron este lugar en silencio. El otro lado. A 30 o 50 millas de distancia de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex, había una figura anciana asombrosa, la expresión de sorpresa en su rostro no se había disipado en mucho tiempo. ¿Qué poder de trueno tan poderoso es porque la fuerza de mi padre ha aumentado nuevamente? Yushya Ogan no pudo evitar adivinar, pero pronto apareció una expresión de determinación en su rostro. Sí, ese debe ser el caso. Mi padre ha sido durante mucho tiempo una potencia de nivel Tiglet Douluo. Ha estado practicando en el campo Tiglet Douluo durante décadas. Es normal que su cultivo se abra paso nuevamente. Pero, ¿qué tan fuerte es mi padre? ¿Ahora? ¿Nueve nivel 16? No lo parece, incluso el nivel 97 es posible. Está bien, eso es genial. Cuanto más fuerte seas, mejor podrás ayudarme a matar a Qin Xiao y vengarme. Por supuesto. Flanders y Liewerr. Esa perra Long, todos morirán también. No hay duda de que Yushya Ogan regresó al Blue Lightning Tyrannosaurus para buscar venganza contra Yu Yuancen. Pensando así, sintió que su corazón estaba lleno de esperanza y todo su cuerpo lleno de fuerza. Solo pasó más de dos horas recorriendo decenas de kilómetros de carretera de montaña. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de la montaña de la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex, quedó atónito. La puerta de la montaña se derrumbó. La plataforma fuera de la puerta de la montaña está cubierta de cráteres grandes y pequeños, como si hubiera experimentado la invasión de la guerra. Si tuviera que usar una palabra para describirlo sería trágico. Una escena así era completamente opuesta a la prosperidad que recordaba. Frunció el ceño y no pudo evitar murmurar. ¿Podría ser que mi padre simplemente se abrió paso y no pudo controlar su cultivo y voló la puerta de la montaña? Fin del capítulo Fin del capítulo Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias por ver el video.